¡Suscríbete al canal! Si Mario quiere renunciar y hace el acuerdo cuneo sucio con otra mayoría, tenemos que reventarle en la Fiscalía, dice uno de los mensajes de Camilo Suárez. ¡Qué fuerte realmente estos chats que se están revelando hoy a través de este matutino y evidentemente tiene sus consecuencias! En la segunda línea, dirigente del PEMAS conocía ya sobre allanamiento previsto un día antes, hecho que informó a los colorados Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión. Fiscal a que atendió caso a Estela Maricanos habría reunido con políticos, ni fiscalía ni jurado movieron un dedo al destaparse ahora este grave escándalo. Y hoy trae también en portada un tema que tocábamos ayer a profundidad, de hecho Mariano estuvo por allí, che. En Itaputapunta desmienten a Nenecho. Ya hay ese versus entre lo que dice el titular de la Comuna Asuncena y lo que reafirman los vecinos, Chiche. Sí, y aquí está la imagen. Tras la caída de estas vallas de seguridad y el desmoronamiento que arrastró una mujer de 12 metros de altura en el minador de Itaputapunta, el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, intentó lavarse las manos. Dijo que se sobrepasó la valla y que hace un año y medio el sector estaba apuntalado y clausurado ante el riesgo de derrumbe. Ahora, la solución es clausurar entonces el lugar, no mejorarlo. ¿Verdad? Teniendo en cuenta que es una zona ya casi turística de tanta gente que va a mirar. Ahora, los vecinos salieron al paso y desmintieron las versiones del jefe comunal, Nenecho. También afirmó que no cuenta con recursos, en este caso, para poder ir mejorando este sitio, acondicionar el sitio, ¿verdad? Sí, es un milagro de que esta mujer no haya tenido consecuencias más graves para su salud. Sí, ahora 12 metros. Es mucho, Chiche. Mucho 12 metros. Encima que hablamos de 12 metros con todo tipo de circunstancias, de terreno, malezas, rocas, arena, basura. Imagínate, de todo tuvo ella ahí en ese recorrido de 12 metros y fue también a la noche otro elemento que es sumamente importante. Que hasta a los bomberos les costó llegar a ese lugar para poder socorrer a esta mujer. Bueno, esta es la portada del diario ABC Color. Hacemos con Marcelo lo que tiene que ver la versión deportiva. Justamente vemos ahí al Coyote Rodríguez en contratapa hoy de ABC Color. Cantera azulgrana genera beneficios, dice este matutino. Cerro Porteño concreta dos transferencias en una sola semana. En una semana Cerro Porteño concretó dos transferencias generando ingresos con futbolistas surgidos de su cantera. Alexis David Duarte y Alan Francisco Rodríguez, ambos de 22 años. El capitán azulgrana Pulpito Duarte va al Spartak Moscú. El club ruso adquiere el 80% de los derechos económicos del zaguero aregüeño en 5 millones de dólares. Por su parte, el hombre que está en foto, Coyote Rodríguez, proseguirá su carrera en el argentino Rosario Central, que compra el 50% del pase. Bueno, ahí está, le deseamos el mayor de los éxitos para su estadía en Rosario Central. Va a su club, ¿verdad? Sí, por supuesto, un serrista siendo canalla, por así decirlo. Así se le dice a los fanáticos de Rosario Central, equipo que tiene como rival directo en ULS. Qué lindo clásico. Le dicen los leprosos, así es los motes que reciben. Lindo clásico, sí, lindo, lindo. Y vos que conocés Rosario, ¿hay mucha distancia entre ambos estadios? No, no tanto, no tanto, no tanto. Pero está lindo, uno es el gigante de Arroyito, y el otro está en una zona de las plazas de Rosario. Y Gonzalo Belloso, ¿se acuerdan de Gonzalo Belloso? Sí, el peco rey. Bueno, y él es ahora el nuevo presidente de Rosario Central. No me diga. Sí, sí, sí. Ah, dejó el cargo en la Comebol y fue para... Para ahí, directamente para ser presidente de este club. Del club de sus amores, pero qué bueno. Vamos a última hora. Dale. Sí, dice cuando sigue en tapa. Otsfield trató con Peña y Alegre las prioridades con el Paraguay. Hoy, embajador de Estados Unidos, se reunió con los presidenciables de la ANR y la Alianz. Diplomático afirmó en un tuit que hablaron de los valores compartidos y que considera importante seguir fortaleciendo la democracia, el Estado de Derecho y el comercio bilateral. Es lo que trae justamente hoy en portada Última Hora. Foto principal lo vemos a Alfredo Boxia celebrando así 25 años abordando los temas polémicos. En Última Hora dice hoy este matutino. Mirá vos, eh. Daqué del 1998, donde se publicaba en las páginas de Última Hora su primera columna. Exactamente. Así es que un fuerte abrazo también al doctor Boxia. Otra información que trae en este recorrido express, Lilian Samaniego. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos un ratito con Última Hora. ¿Uno Última Hora? Sí. ¿Te parece? Dale. Sí, porque estamos 5 y 39. Estamos bastante bien con los tiempos. Estamos bien en el ritmo. Lilian Samaniego dice que la sumisión no debe ser condición para la unidad. Dice esto está en páginas 2 y 4 de Última Hora. La ANR inscribió a sus candidatos y de hecho fue el primer partido en adelantarse, llegar hasta oficinas del TSJE y hacer la inscripción total de sus candidatos de caras ya a abril de este año. Bueno, y para completar ya esa línea que tenemos ahí, paraguayos van al Brasil para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla y escasez biológica en el este, entonces cruzan a Brasil para después poder ingresar al país oficialmente para vacacionar. Qué interesante. Así es que esto es lo que se da, como siempre, en los países vecinos, auxiliando a los connacionales. Bueno, vamos ahora sí a la contratapa. Sí, dale. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Coyote, mi estimado Marcelo. Sí, señor. Lo vemos de vuelta al querido Alan, mediocampista de venido al lateral izquierdo. Sí, es verdad. Sí, lo encontró ahí chiquearse y tiene una pegada realmente envidiable. Alan Rodríguez, de 22 años, va a Rosario Central desde la cantera. Coyote, al gigante de Arroyito. Es la primera salida, dice el pie de foto. Alan Rodríguez será vendido a Rosario Central en un 50% y firmará contrato por cuatro años. Qué interesante, ¿eh? Las cifras del Coyote con la casaca azulgrana. 127 partidos, sumó Alan Rodríguez en la primera de Cerro Porteño, con tan solo 22 años. Debutó con 18. 10 goles, sumó el Coyote en el ciclón. Tiene el récord de ser uno de los veladores más jóvenes del Superclásico. Sí, realmente varios tantos y de muy buena factura contra el Clásico rival. Y seguimos hablando de Cerro Porteño. Hoy el ciclón acapara la contratapa de última hora, porque un poco más abajo dice Morel en la mira, pero aparecen otras opciones. Objetivo 1, dice el pie de foto. Morel, de 24 años, es buscado por Cerro. Y es el primer apuntado por la dirigencia para reemplazar al Pulpito Duarte. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una mejor relación aparentemente entre Emilio Daer, presidente de Guaraní, Juan José Zapag, titular de Cerro Porteño. Tiempos cambiaron porque antes, si es que Acosta estaba como titular de Guaraní, era imposible hablar del traspaso de un jugador de Guaraní, de un jugador de Dos Bocas, a Barrio Obrero. Sin embargo, esto podría darse ahora el monto, la forma de pago y demás, pasaría a ser la traba principal. Pero reiteramos, Morel pasa a ser la opción 1 para Cerro Porteño. Muy bien, gracias Marcelo. Completamos así, señores y señores, este primer recorrido. Ahora con Marcelo, le vamos a estar acompañando a ustedes también con las noticias, las más importantes para arrancar la jornada en esta mañana de hoy viernes. Así que vamos a la presentación. Y por fin una buena para los jubilados y jubiladas del sistema de previsión social. Y esta buena noticia habla de que desde el 17 de enero próximo, jubilados y pensionados del IPS que perciben el haber mínimo, cobrarán un incremento del 8.1% en respuesta al ajuste salarial realizado en el mes de julio del año pasado. Además, de manera exclusiva, por este mes van a recibir en un solo desembolso lo correspondiente a la diferencia acumulada hasta enero. Bueno, y tenemos que hablar de esta situación que le tocó vivir a una persona que manejaba un camión. Este camión quedó sin frenos, como pueden ver. En tan solo una semana hay que hacer el destaque. Tres camiones que transportaban basura del vertedero Cateura no pudieron subir la empinada calle Lidio Cantalupi y terminaron impactando contra muros y contra viviendas. En esta ocasión varios niños se salvaron de milagro ante la situación del camión que quedó sin frenos. Ya lo decíamos con Chiche, vamos hasta el mirador Itaputa Punta aquí del barrio Sajonia en Asunción porque la municipalidad de nuestra capital ha clausurado temporalmente el mirador de Itaputa Punta luego de que una parte del suelo se desmoronara y dejara a una mujer con serias lesiones tras una caída de altura. Según la Comisión Vecinal del Mirador en más de una ocasión ya alertaron al municipio sobre el peligro de derrumbe existente. ¿Qué dijo Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de nuestra ciudad capital? Que se logró llevar a cabo un apuntalamiento en la base además de unos trabajos de mejora en el lugar. También mencionó que hay un proyecto de reconstrucción pero que aún no se pudo desarrollar por la falta de presupuesto. Bueno, y nosotros estamos siguiendo muy de cerca el juicio de la familia Baez y toda esta situación que se está dando en la República Argentina. Hay que mencionar que la novena jornada de audiencia se desarrolló ayer en el marco del juicio de Fernando Baez Sosa. Luciano Pertuzzi, uno de los rugbyers imputados, rompió el pacto de silencio que estaba vigente hasta ese momento y en un impulso afirmó que él no estaba ahí mientras se exponía en el tribunal uno de los videos donde se muestra la agresión al joven aquel 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, Argentina. Esto sería el posible inicio del quiebre entre rugbyers puesto que a lo largo del juicio ninguno de ellos se había pronunciado al respecto. También varios testigos declararon y ninguno de ellos nombró a Lucas Pertuzzi ni a Ayrton Violaz como los agresores de Fernando Baez. Ayer los jóvenes recibieron la visita de sus familiares por lo que se presume que los que no fueron nombrados recibieron indicaciones de romper el pacto de silencio y así zafar de la condena que se solicita que es la de cadena perpetua para los ocho imputados. Vamos a hablar de un hecho sumamente llamativo y grave a la vez, muy grave en realidad. La siguiente información nos lleva a Pedro Juan Caballero específicamente en la zona conocida como Fracción Amistad 2 del barrio Jardín Aurora de la capital de La Mambay. Una vivienda fue blanco de disparos de arma de fuego durante dos días seguidos. Sí, dos días seguidos le balearon la casa. La policía tras esto actuó de oficio ya que la dueña llamativamente también no formuló ninguna denuncia. Qué raro. El primer ataque ocurrió el martes en horas de la noche y el segundo ataque ocurrió el miércoles último. Dispararon contra la puerta de vidrio templado que tiene la casa y también contra las paredes de esta vivienda. Hasta el momento desconocen el trasfondo de los ataques y también no saben quiénes fueron los autores materiales de los disparos. Bueno, vamos a una noticia del ámbito internacional y tenemos que hablar del fallecimiento de nada más y nada menos que la hija del rey del rock and roll Elvis Presley. Estamos hablando de Lisa Mary Presley que en su momento fue trasladada a urgencia hasta un centro asistencial en la ciudad de California, Estados Unidos. Esto fue debido a que sufrió un paro cardíaco. La artista, hay que mencionar, fue vista públicamente por última vez el pasado martes durante los premios Globo de Oro en la que asistió su madre Priscila para poder apoyar la película Elvis sobre su difunto padre. Así que Lisa Mary Presley falleció ayer tras sufrir un paro cardíaco. La noticia internacional que tenemos aquí en la mañana de cada día. Bueno, 5 y 47 de esta mañana vamos a los agradecimientos de las marcas que nos acompañan, por supuesto, y que están presentando nuestro programa. Es así, Chiche, y una de ellas es claramente, evidentemente, es Tigo, porque estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Muy bien, saludamos y damos la bienvenida. Ya nos acompaña Edwin Storrer. ¿Cómo le va, Storrer? Bienvenido, buen día. ¿Cómo le va, Chiche, Marce, al equipo? Las disculpas del caso, el primer raudal fuerte que tuve tomé y llegué hasta acá. Ok, ya llegó. Bueno, en lo deportivo, vamos a tener final de la Supercopa Española Barcelona-Real Madrid. Ayer a Barcelona le costó, pero pasó. Vamos a estar viendo goles hoy porque hay copas alrededor del mundo que se están disputando. Partidos del día de hoy muy atrayentes también. Y, por supuesto, vamos a ir metiéndonos en el fútbol local. Cada vez falta menos, falta poquito para que arranque el torneo. Estamos a una semana y media de que arranque la final de la Supercopa Paraguay y a dos semanas de que arranque el torneo local. 15 días y arrancamos. Muy bien, ahí estamos listos. Bueno, una persona que está arrancando siempre con nosotros y que realmente se pone la 10 para estar en la mañana de cada día es nuestro gran amigo Marcelo. Así que, más que meritorio para arrancar la jornada del día de hoy, entregarle oficialmente la taza con el nombre de Marcelo para usted, señor. ¡Qué chiche! Muchas gracias a todo el equipo de producción. Así que, más que bien ha sido. Me emociona mucho realmente. Justo ayer se te cae ese nombre, Marcelo. Gracias, gracias, Salud. Muy amable. Viste los regalos. Viste que ayer llegó una taza y me decía no puedes traer esa taza acá. Y le dije, pero yo no tengo mi taza. ¿Querés que te preste, Marcelo? No, dame. Quiero ver, hermano. Porque el mío pues es un bodebelo, perro. Entonces... No, ya, ya. Me va a chordar la taza. Muchas gracias. Fijate un poco y debajo no dice el nombre de una persona. No, mentira. No, no dice. Mira, mira, con tecito. ¡Ah, cargado! ¡Qué gusto! Contecito, mamá. Te de estilo, te de estilo. Cocido para clavarle esta mañana a gentileza a Roberto Coronel. Gracias, gracias, Roberto. Gracias a todo el equipo. Vas que merecido, Marcelo. Muchas gracias. Tipo que siempre está con nosotros trabajando y que en la línea informativa, para que ustedes sepan, él viene a hacer la mañana cada día ya ingresa C9N para poder estar informando nuevamente. Así que, Capo, Marcelo. Gracias. Es un lujazo que esté con nosotros aquí en el programa. Bueno, vamos a ir a la pausa, señores y señores. La primera de esta mañana. A la vuelta vamos a tener noticias, informaciones. Tenemos los primeros enlaces y todo el contenido que tiene la mañana de cada día para ustedes. En este viernes, lluvioso, fin de semana, en gran parte del territorio del país. El tiempo está así, como esta imagen de la costanera. Mucha agua a manejar con cuidado. Mañana, 54 minutos, imagen de la costanera. Estamos en vivo en directo a través de la mañana de cada día acompañándoles a ustedes en este viernes, en este fin de semana. Tenemos, obviamente, hoy muchas noticias, muchas informaciones y tenemos que hablar de situaciones como, por ejemplo, accidentes de tránsito, Marcelo. A ver, ¿qué tenemos para poder informar a la teleaudiencia? Chiche, una vez más, la zona de Pedroso. ¿Y cuántas veces más para que alguien haga algo? Es la pregunta que nos queda. Vean ustedes, una vez más, vuelco, destrozos. ¿Tres veces en una semana, Marcelo? Sí, terrible es. La vez pasada murió una persona que iba al mando de un camión que transportaba también la de yo. ¿Recordás? Sí, señor. Después era un... Y antes de eso fue los colectivos. Colectivos que chocaron. Ustedes que van mucho al exterior y habrán visto el sistema de seguridad que utilizan, ¿cómo es que le llaman? Una especie de banquina con arena que bordea el asfalto en zonas muy empinadas, como si vos perdés el control, entonces te lanzas ahí y la arena te hace frenar. No recuerdo cómo se llama el sistema, pero esa podría ser una solución. Y le tiramos gratis la idea, ¿verdad? Tampoco estoy en poquito la pólvora, pero... Por lo menos que sea algo, ¿verdad? El tema es que en esos lugares, Marce, compañeros, hay mucho espacio o campo abierto como para que vaya frenando. Acá tenés la casa a los costados. También, sí, pero de por ahí podría hacerse, ¿cómo es que le llaman? La ampliación de la ruta, indemnizar a esas personas, buscar algo, si no vamos a seguir poniendo nichos al costado de la ruta. Lamentable. Sí, esta es la parte ampliada, Gerardo, tenés toda la razón. Y decime, a un trato camión, ¿cómo lo frenás con esa lata que está ahí? Es imposible. Y vamos a los detalles. Esto ocurrió a la altura de la ruta PY02, kilómetro 45, compañía Pedroso. Y de vuelta, una persona falleció en este accidente. El percance involucró a ese camión de gran porte que transportaba ladrillos y a una camioneta tipo furgón que quedó totalmente destrozada. Y es lo que se presume que el pesado vehículo perdió los frenos y terminó impactando de lleno contra el vehículo de menor porte, dejando a una persona fallecida y a otras cuatro personas heridas. La víctima fatal fue identificada como Rodolfo López, quien manejaba el camión. Los heridos fueron llevados rápidamente hasta el hospital regional de Caacupé y posteriormente fueron derivados hasta el hospital del trauma en Asunción. Vamos a las notas respectivas al caso, por favor. Fue a las 19.30 horas aproximadamente un camión de gran porte que estaba transportando ladrillos. Se presume que perdió el control del rodado o se presume que se quedó sin freno, no pudo controlar y vino a impactar por una furgoneta y vino a quedar el camión de gran porte a un costado de la ruta, o sea, en la cuneta, donde perdió la vida el conductor del camión. De Tomatín estaba viniendo el camión. ¿Iba a Asunción? Con destino a Asunción. ¿Cuántas personas iban a bordo del camión? Y el conductor más dos ayudantes. La camioneta iba a dirección este a oeste, vamos a decirle que con dirección a Asunción y no sabemos las circunstancias. ¿Qué iba en la furgoneta? En la furgoneta se iba un señor si me da voy a dar los datos del señor Fabio Casco que era el conductor de la furgoneta que tuvo una fractura en el brazo fue derivado hasta el hospital regional de Cacuco posteriormente fue derivado hasta emergencia médica. Bueno, luego de este reporte noche y madrugada en este viernes podés ganar dinero en efectivo y ese dinero te lo da el SNT por eso envía desde tu celular un mensaje de texto un SMS con las tres letras del canal SNT las iniciales del Sistema Nacional de Televisión tenés que enviar al 2222 y hoy podés ganar el pozo les cuento está en 5 millones de guaraníes son 5 millones que tenemos que repartir así que acordate que cuanto más mensajes envíes más posibilidades tenés de ganar envía ahora mismo SNT al 2222 bueno, faltan dos minutos para las 6 nos vamos rápidamente a la pausa y a la vuelta vamos a estar acompañándoles con el pronóstico del tiempo todas las tapas en los diarios las contra etapas deportivas y por supuesto los primeros enlaces en esta mañana lluviosa que sea una muy buena jornada para todos a pesar del clima quédense con nosotros volvemos enseguida y vamos a esta información destacada en el plano político el embajador de los Estados Unidos en el Paraguay Mark Otsfield se reunió ayer con los candidatos a la presidencia de la República tanto Santiago Peña a quien nos llevamos en fotografía y también Efraín Alegre ambos fueron convocados por separado en la sede de la embajada norteamericana en principio iba a ser una charla conjunta sin embargo luego fue llamado uno y luego otro conversaron sobre varios temas que tienen relación con la agenda del Paraguay y sobre el compromiso en apoyar a las instituciones en el fortalecimiento del Estado de Derecho también en el ámbito del comercio bilateral y por supuesto afirman la democracia bueno y atención a los jubilados y los pensionados del IPS porque hay una buena noticia desde el 17 de enero próximo los jubilados y pensionados del IPS que perciben el haber mínimo cobrarán con un incremento del 8.1% esto en respuesta al ajuste salarial realizado en el mes de julio del año pasado además exclusivamente por esta ocasión recibirán en un solo desembolso lo correspondiente a la diferencia acumulada hasta este mes de enero Allandroga en un lugar de excavación en Concepción agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas acompañada por el fiscal Pablo Zárate allanaron un inmueble rural ubicado en la compañía Romero Potrero del departamento de Concepción el sitio era utilizado como depósito de drogas una vez realizada la pesquisa en el lugar localizaron una parte de la propiedad donde había tierra removida y tras excavar hallaron una fosa con 238 kilos de marihuana prensada distribuidos en 317 panes una persona quedó detenida como responsable del resguardo de la droga y vamos a información internacional ya justamente observamos allí la bandera de Brasil por la espalda de uno de los ingresantes a la sede del congreso esto ocurría el fin de semana pasado ahora el ministerio público del vecino país pidió a la corte suprema investigar a tres diputados bolsonaristas por supuestamente incitar contra los actos antidemocráticos y al vandalismo recordemos asaltaron el domingo pasado la sede del congreso del palacio presidencial de plan alto y también de la corte suprema esto se podría titificar aseguran como bajo la figura del delito de incitación pública al crimen bueno y la gente que arranca a partir de las 6 de la mañana con nosotros quiere tener la información de los diarios recorrido completo que vamos a realizar con Marcelo ya con el desarrollo de la portada de ABC Color en este viernes 13 de enero dice cuánto sigue chats revelan poder sobre la fiscalía para reventar a Mario objetivo era que el intendente de Asunción renuncie si Mario quiere renunciar y hace el acuerdo sucio como parece en paréntesis con otra mayoría tenemos que reventarle en la fiscalía dice uno de los mensajes de Camilo Suárez dirigente del PEMAS conocía ya sobre allanamiento previsto un día antes hecho que informó a los colorados Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión fíjale que atendió caso este el americano se habría reunido con políticos ni fiscalía ni jurado movieron un dedo al destaparse ahora este grave escándalo y vamos a la fotografía principal que trae hoy ABC Color en tapa en Itaputapunta desmienten a Nenecho bueno y hay que decir Marcelo que en el desarrollo con esta imagen tras la caída de vallas de seguridad y el desmoronamiento que arrastró una mujer desde 12 metros de altura en el mirador de Itaputapunta el intendente de Asunción Oscar Nenecho Rodríguez intentó lavarse las manos sí porque finalmente dijo que se sobrepasó la valla y que hace un año y medio el sector estaba apuntalado y clausurado ante el riesgo de derrumpe bueno ni lo uno ni lo otro los vecinos salieron al paso y desmintieron las versiones del jefe comunal Nenecho también afirmó que no cuentan con recursos para reacondicionar el sitio la imagen es elocuente y tenés más detalles en la página 16 de este periódico vamos a más títulos de ABC en color en este viernes combate a mafia propone alegre y peña cooperación reunión con embajador de los Estados Unidos otra información que trae hoy este periódico aparece el tercer hijo de Fretes como síndico de firma del clan en 2005 con 24 años bueno dicen que recién en abril bajará el costo del gasoil Dios mío falta mucho queda bastante o coincidencia mes electoral ¿verdad? sí abril bueno aumentaron 43% precios de alimentos importados y más detalles vas a encontrar en la página 15 de ABC color en cada etapa tenemos la versión deportiva en las contratapas y lo hacemos con Edwin te escuchamos Edwin sí señor acá está el coyote que esta vez cual corre camino va a correr para otro lugar sería Rosario Central sería Canalla como usted señor Chiche cantera Azulgrana genera beneficios en una semana Cerro Porteño concretó dos transferencias generando ingresos con futbolistas surgidos en su cantera Alexis el Pulpito Duarte y Alan Francisco Rodríguez ambos de 22 años el Pulpito al Spartak de Moscú por 5 millones de dólares mientras que el coyote Rodríguez será comprado en el 50% del pase aunque no se habla todavía de la cifra Cerro Porteño concreta dos transferencias en una semana faltan 14 días para el inicio del campeonato muy bien vamos a otra portada ya siendo las 6 y 14 llegamos a última hora dice en título central hoy Otsfield trató con Peña y Alegre las prioridades con el Paraguay embajador de Estados Unidos se reunió con los presidenciables de la ANR y la Alianza Diplomático afirmó en un tweet que hablaron de los valores compartidos y que considera importante seguir fortaleciendo la democracia el Estado de Derecho y el comercio bilateral y un reconocimiento que hace hoy última hora y vamos a foto principal 25 años abordando los temas polémicos en última hora aparece Alfredo Boxia el 14 de enero de 1998 se publicaba en nuestras páginas su primera columna fue el inicio de punzantes artículos de opinión dice hoy este periódico bueno así que felicidades para Alfredo Boxia vamos a más títulos Lilian Samaniego dice que la sumisión no debe ser condición para la unidad la ANR inscribió a sus candidatos seguimos con este recorrido informativo de los periódicos paraguayos van al Brasil para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla hay escasez de biológicos en el este debajo habrá reunión de urgencia en Buenos Aires para tratar peaje en la hidrovía Paraguay rechaza medida argentina y en la última línea vamos a esta información que reza cuanto sigue lluvia de amparos para acceder a medicamentos oncológicos en solo 12 días se presentaron 51 recursos ante la justicia otro de los títulos para completar la etapa de última hora en el 2022 hubo déficit en la balanza comercial por primera vez en 35 años atribuyen a la menor exportación de la soja y sus derivados es lo que completa la etapa del diario última hora que nos trae también su versión deportiva coyote al gigante de Arroyito dice el título ahí lo vemos a Alan Rodríguez 22 años va a Rosario Central desde la cantera de Cerro Porteño 10 goles tiene Alan en Cerro Porteño tiene el récord de ser uno de los goleadores más jóvenes del Superclásico también 127 partidos en total con Cerro con tan solo 22 años debutó a los 18 más abajo vemos a Jorge Morel objetivo 1 dice el título Morel en la mira pero aparecen otras opciones este es el caso de Jorge Morel de 24 años que es buscado por Cerro muy bien seguimos con más portadas en esta mañana y llegamos a la portada del diario La Nación vamos bien arriba le parece al ángulo superior lado izquierdo en amarillo dice zona crítica se inició el dragado del río Paraguay en la zona entre las ciudades de Pilar y Humaitá conocida como vuelta a queso tal cual bueno en la parte superior juicio político recuerdan a Efraín Alene cuando traicionó a Lugo y ahora lo usa para su campaña que fuerte sí señor y justamente el título principal de la nación tiene tinte político pacto ABC Efraín aprietan a Acevedo para descabalgar nos ingeniamos nos negamos sí justo aparecía acá la letra gentileza nos negamos al chantaje sostiene Euclides bueno el candidato presidente de la república Euclides Acevedo dijo que el proyecto de gobierno que ofrece va más allá de los simples polarizaciones políticas que buscan confundir a la población el doctor Querey y yo estamos para la reforma estructural del país no exclusivamente para el cambio de inquilino la nueva república no es solo un cuadro de rejuntados señaló Acevedo vamos a la imagen central del diario La Nación y tiene que ver con el plan de manejo del río que costará 20 millones de dólares el proyecto todavía no fue aprobado sigue en etapa de estudio y aparece en fotografía el ex ministro de obras públicas y comunicaciones Arnoldo Vince el proyecto tiene como finalidad mejorar la navegabilidad de los ríos sobre todo en tiempos de sequía y fue presentado en abril del año pasado por los integrantes del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos pero sigue en estudio por el ministerio de obras públicas dice esto hoy la nación en tapa bueno y un título lateral tiene que ver con el encuentro de Peña y Osfield que afianzaron vínculos democráticos es lo que completa así la etapa de este medio que es el diario de la nación bueno 6 de la mañana 19 minutos seguimos con más portadas y por supuesto versiones deportivas de medios Edwin te escuchamos Rodríguez va a Rosario Central el ciclón cederá el 50% del pase del lateral izquierdo Cerro Porteño tiene más bajas que altas para este campeonato 22 años las altas de Cerro Diego Churín Fernando Fernández y Wilder Viera que retornó a Cerro las bajas son tres las altas las contrataciones son dos y un retorno las bajas Fernando Velar Popi Muñoz Carlos Rolón William Riveros Alfio Viedo Pablo Adorno Mateus González Alexis Rojas Marcelino Ñamandú Junior Noguera Ángel González Andrés Duarte Alan Rodríguez 13 en total más abajo tenemos el título Socalero Olimpia preparativos finales para amistosos y la noche franjeada y arriba ángulo superior derecho dice Rally Dakar Andrea Lafarja se aproxima a la meta la paraguaya cerró la etapa 11 en el desierto de Arabia Saudita bueno gracias Edwin y vamos ahora a la portada de este diario de negocios que es 5 días Marcelo exactamente dice cuánto sigue en título central Sudameris sale al rescate y adquiere activos de Cepisa si en el proceso de resolución iniciado por el Banco Central del Paraguay en este caso a PISOL y Encarnación Financiera estamos hablando de Cepisa Sudameris confirmó la compra de los activos de la entidad por un valor de 37 millones de dólares para asegurar que los depositantes recibieran sus ahorros sin inconvenientes luego sigue diciendo 5 días sentimos un compromiso con Encarnación y como ahora somos el banco más grande del sistema financiero debemos ayudar en la transición ordenada de los clientes y desempeñar nuestro papel en la seguridad y disponibilidad de sus depósitos expresó el presidente del banco vamos a los títulos laterales COMEX la balanza comercial cierra con déficit luego de 35 años de superávit vamos a otra información 5 días habla de obras proyecto para mejorar la ruta PY01 conllevará inversión de 300 millones de dólares en impuestos supermercados piden incluir nuevos productos a deducibilidad del IVA y vamos al rubro inmobiliario en el año 2022 se aprobaron más de 1900 planos de construcción solo en Asunción es lo que dice 5 días justamente en Tapa bueno ahí están todas las tapas y contratapas de los diarios más importantes que tenemos aquí en la mañana de cada día más adelante también vamos a incluir obviamente a los medios digitales aquí en este recorrido más que importante que ofrecemos para ustedes en cada una de nuestras mañanas son las 6 y 22 tenemos en este caso la cotización de monedas Marcelo le puedo hacer la guanta usted a Maltese pero por favor vamos a la presentación bien y vamos a ver cómo se comportan justamente las principales monedas en el mercado cambiario en nuestro país así aparece en la placa justamente hoy el dólar cotizando varios puntos para arriba 7.300 guaraníes en la compra en la venta 7.400 que es semana realmente de la moneda norteamericana hoy tocando por segunda vez en esta semana 7.400 el euro no presenta variación en cuanto a la compra 7.300 la unidad en la venta también se mantiene invariable 7.700 cada uno el peso argentino se mantiene ahí sin ningún tipo de variantes a la compra 18 guaraníes en la venta 25 y el real se presenta también de la siguiente forma 1.400 guaraníes en la compra sin modificaciones en la venta sobrevió algunos puntitos llegando a 1.480 cada uno minutos estamos de vuelta y como pueden observar pantalla compartida imágenes plenas de todo lo que está pasando en Asunción en estos momentos la lluvia se vino con todo más o menos desde las 5 de la mañana con mayor intensidad y bueno esto que persiste siendo las 6 y 30 minutos para los que están arrancando su mañana con nosotros para los que se están despertando y están encendiendo sus televisores y están viendo el SNT dice epa se largó con toda la lluvia por eso ya tenemos a Mariano para que nos pueda actualizar de cómo están las calles de Asunción hay que manejar con cuidado y con prudencia Mariano ¿cómo estás? ¿cómo le va? bienvenido a esta jornada lluviosa de viernes que tenemos en este fin de semana ¿cómo estás? bien Chiche ¿cómo estás? buen día realmente ya se va justamente este trabajador ahí con el carrito y justamente refleja un poco la situación de muchas personas que de igual manera tienen que trabajar nosotros estamos avanzando aquí por la avenida Rodríguez de Francia y pueden notar ustedes que sigue lloviendo Chiche ¿qué hora pico va a parar este corte? ¿verdad? no tengo ni idea yo solamente reemplacé a Paola estamos esperando ya en breve va a venir Paola y ahí vamos a actualizar un poquitito cómo está el tema del clima pero nosotros dijimos que va a continuar pero que va a parar a la tarde y que después a la noche otra vez se puede dar así que y mañana sábado también el domingo recién va a haber solcito Mariano bueno lo cierto es que igual claramente hay gente que se tiene que seguir moviendo pero sí Chiche el fenómeno de enero ¿verdad? que a muchos como que disfrutamos incluso el tema del tránsito está muy calmada la mañana no hay demasiado movimiento vehicular por lo que seguramente uno supone el tema de que la gente está de vacaciones no hay clase de los chicos entonces hay menos vehículos en las diferentes calles tanto en la zona del centro de Asunción como ya en la zona de salida que es lo que nosotros estamos haciendo que estamos pasando frente a una conocida chipería acá es la parada obligatoria Chiche 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 o a 5 mil dice ¿sabe que con esta lluvia? decímelo así lo mejor del mundo no es que cuando llueve querés comer nomás veía lo calentito un café caliente con una chipa por ejemplo ay Dios sí ahí está chipazo o 5 mil ahí un saludo ahí de la señora me envía el uve de ishipaya uva o pirope vamos ¿por qué no estás comprando? te estás tirando un centro bajate bajate que la chipa solo sea condimentada ¿verdad? ah condimentada a esta hora de la mañana en ese bollita locote si comino pimienta un chiquitito y que no sea sonajero no no tal cual obviamente de verdad bueno los puestos que ya están abiertos todos Mariano para recibir a la gente a pesar del tiempo efectivamente de hecho hay algunos rubros que dependen del rubro por ejemplo el tema de la gastronomía acá también la esquina de los asaditos y compañías también ya están todito abiertos ya ahí te abrí para que puedas mirar ya están ahí trabajando desayunando ya hay gente que está desayunando una asadita una empanada comienza el día ya acá en zona del mercado municipal número 4 pese a esta lluvia y va relampagueando cada tanto chiche vos sabes lo que significa ozulu ese que tú tú dice el que sentí fuerte como sería eso en castellano en los truenos acá en Chile me está ayudando los truenos por ejemplo que hay cada tanto ya está con todo realmente pero si vemos que mucha gente por lo menos ya seguramente despertó con con la lluvia por lo que la gente está con paraguas está con pilotos y además seguramente vivieron ahí la mañana cada día tempranito que hay que salir con paraguas por el tema de la lluvia ¿verdad? sí, sí, sí a resguardarse imagina los que están circulando con los vehículos va a ser un poco más consecuentes también con la gente que está caminando hay gente que está esperando el micro hay gente que está caminando para llegar a su trabajo y a veces uno no mide de que hay agua en las calles y pasa con toda velocidad y moja a estas personas ¿verdad? a tener cuidado con eso efectivamente Chiche y vos sabés también nosotros lo que estamos haciendo es una especie de casa raudable ¿verdad? estamos recorriendo la Bocadina Raudal la continuación va a ser Fernando de la Mora y ahí en Fernando y Bartolomé es uno de los puntos a conocer Fernando y Bartolomé Chiche Paso por ahí siempre donde se venden empanadas también vamos a desayunar la referencia gastronómica de los lugares totalmente y ahí se forma también siempre el raudal grande entonces estamos yendo a esa zona para ver qué tal porque como te decía si bien ahora sigue lloviendo no es así con demasiada fuerza viste cuando entramos al canal a las 5 de la mañana ahí llovió con todo si es que ya se escurrió si es que ya corrió o si es que ahí todavía grandes raudales pero lo que va de tu recorrido es que saliste del canal encontraste en algún lugar mucho raudal o no es tipo lo que estamos viendo ahora en pantalla no 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 vemos que está por eso es una lluvia si continua pero no es así intensa claro porque mucha gente va lloviendo porque mucha gente por temor dice ay no va el raudal no voy a sacar el auto voy a esperar no voy a pedir una aplicación de estos de movilidad para irme al trabajo porque tengo miedo porque mi auto es chico porque etcétera etcétera ahora le decimos que estén tranquilos porque por el momento de lo que se ve no hay raudales al menos no solo en el mercado 4 efectivamente y vamos saliendo como te decíamos a avanzar Fernando de la Mora si hay puntos críticos que siempre la municipalidad recomienda en los días de lluvia editar por ejemplo ahí en República Argentina y Caguazú también que otro de los puntos críticos que sería ahí al costado de la terminal de Omnibus y te bajando ahí en República Argentina es justo hay una pendiente está al arroyo de hecho ahí esa zona por ejemplo también siempre suele ser muy conflictiva otro punto donde también la municipalidad te dice que en días de lluvia hay que tener cuidado por el tema raudales es la zona de Boyani detrás de lo que sería identificaciones Boyani y RI 18 creo que se llama la calle esa que conecta ahí con barrio pero sí el semáforo ahí chiste también cuando llueve es medio complicado claro porque tiene una caída entonces es una especie de río se arma ahí hay que tener mucho cuidado para que la gente no se lleve nomás un momento desaladable es netamente para poder prever es este móvil para poder recorrer y ver cómo están las calles en donde si bien la lluvia continúa no tiene esa fuerza que tuvo a eso de las 5 de la mañana que la verdad nos asustó un poco nosotros por Marcelo acá decíamos la pucha está cayendo con todo la lluvia mucha agua pero después de eso mermó y por lo que estamos viendo en gran parte de Asunción es esta situación en la que estamos viendo ahí vamos a avanzar en los dios verdes y nos vamos aproximando al siguiente destino verdad como les decía Bartolomé en las casas acá ya vemos ya que bueno mira miren la cantidad de vehículos que van ingresando Chiche tampoco es demasiada por eso te decía que están muy tranquilos si bien nosotros vamos en el sentido de salida nos permite un poco mirar ahí a la izquierda y van a ver ustedes que no es que hay tanto tráfico porque acá por donde suele formarse cierta congestión vehicular por el tema de los semáforos continuos que hay verdad ya aquí en Fernando de la Mora sin embargo vemos que todo va fluyendo con o sea de manera no sé si es ir normal pero fluye no hay inconvenientes si donde hay obras cierto acá Chile me dice el tema de Eusebio Ayala Chiche Eusebio Ayala antes de llegar a República Argentina hay una obra que se está realizando de hecho recordarán la audiencia también ustedes compañeros que habíamos mostrado el tema de el cambio que están haciendo del camino el hormigonado que levantaron todos están haciendo hormigón de nuevo esa zona Chiche hay un trabajo que se está haciendo en el carril de salida y también se forma un embudo al menos a la tarde a la tardecita noche se forma el embudo en el sentido cuando la gente va saliendo de la capital por el hecho de que solamente un carril está habilitado Eusebio Ayala tiene como tres carriles pero ahí se te reduce todo y los tres carriles tienen que entrar solamente a uno entonces ese es también un punto hoy complicado por el tema de la obra bueno ahí está en la unión con General Santos estamos viendo Fernando del Amor y General Santos y no hay ahí también hay siempre el putado voy a decir que ya abrió Areco Chiche enter una de jamón y queso dobla la derecha y ya está en Areco sí por eso pero vamos a ir a buscar a él Dios mío cómo puede ser que sepamos que sepamos todos los lugares para comer empanada es lo único que sabemos nosotros o sea nosotros somos el GPS de empanada somos acá en este programa porque a la izquierda tenés ahí oso enter una sí oso sí después peruano está de otro lado bueno estamos avanzando avanzando por Fernando y como te decía Chiche si vos prestabas atención a la izquierda vas a ver que viste son vehículos que detuvieron la marcha por el semáforo pero que ya se va moviendo otra vez exacto ya se va moviendo no es que hay una congestión no es que hay una larga fila de vehículos para ingresar a la capital estamos avanzando por Fernando de la Mora llegando ya después de Bruno Gullari viene Bartolomé Bruno Gullari y el otro sí Bruno Gullari y después ya después de General Santos viene Bartolomé después de General Santos viene Bruno Gullari yo y Chiche soy desastre con el tema de la casa no tranquilo estoy pensando en qué local de comida hay para saber la referencia siguiente y ahora sí ya estamos llegando a Bruno Gullari y luego de Bruno Gullari ya tenemos nuestra parada para poder ver si hay raudal si no hay raudal si no está nada complicado vamos a pedir el desayuno uno más allá muy bien amerita aparte de todos los chicos que tiramos al aire me imagino que esa empresa van a mandar algo acá al canal el tema es vos estás manejando o estás no entiendo ahí la disposición entre ustedes dos no sí yo estoy manejando y Chiche está Chiche acá estoy y Chile está en cámara estoy muy disperso porque viste que te va a hacer muchas cosas es un vehículo mecánico vos sos de la generación Mariano que no se lleva bien con el mecánico porque la nueva generación los jóvenes no quieren manejar mecánicos no pero el mecánico ya no se usa más luego el mecánico es todo para los así antiguos para no ofenderle a nadie no está diciendo viejo mecánico solamente para los antiguos pero ya no se usa ah bueno vehículo mecánico ya pasó de moda Chiche ah bueno me quedé en el viejazo a ver está llegando a destino estamos llegando a destino hasta el cartel cartel nos tira indirecta que tenemos que comer acá justo dio semáforo rojo vamos a tener que parar acá pero mira un poco Chiche acá el tema del raudal ¿verdad? viste que acá hay un canal un pequeño arroyo y no se junta agua no ahí suele ser dramático el tema cuando llueve mucho está corriendo todo sí porque el agua te estira vehículos livianos eso te hace medio tambalear incluso así el tema de la corriente de agua ¿verdad? y también acá nos permite un poco observar el tema del tráfico yo te insisto con esta idea Chiche para que la gente también pueda entenderlo de que no hay demasiado tráfico es lo habitual acá mira hay una fila pero que no supera ninguna cuadra de vehículo ¿verdad? no para mí a mí me parece genial que estemos mostrando esto Mariano porque mucha gente ahora preparándose para salir porque son las 6 y 41 dice a la pucha voy a empezar a salir nomás ya porque ya veo el raudal o voy a evitar esta zona por el raudal para que vean que está bastante tranquilo y de que pueden circular sin ningún tipo de inconvenientes en la zona de Bartolomé de las casas eso suele ser un tema dramático complicado cuando hay mucha agua y bueno ya cuantas historias de autos que fueron arrastrados personas que lastimosamente sufrieron accidentes en ese lugar hoy tranquilo a pesar de la lluvia tranquilo así que un viernes un fin de semana con lluvia tranquila que estamos teniendo en Asunción así mismo señor está muy tranquilo todo felizmente a ver nosotros acá vamos a hola muy buenos días ya paró en un local gastronómico ¿verdad? esta es una esta es una de las paradas acá ¿verdad? sí buenos días casualmente mira ahí está van a bajar un ratito después no puede robar porque ya no pero paramos solamente para mostrarte el agua yo no creo que un malinterprete chiche me parece que hay otra finalidad ahí está para tener un cuadro más ¿cómo se dice? que muestre mejor bueno aproveche ya que pararon ahí el destino los dejó ahí así que disfruten y desayunen ahí con chili este momento tan lindo en esta mañana porque comer hace muy bien cuando el clima está así te la choñan de gordos patas con tu consejo chiche pero se acepta se recibe claro que sí aproveche fin de semana también deje la dieta para el lunes bueno mariano mientras vos estás ahí estás con chili vamos a otro punto porque tenemos también a Evelyn que nos acompaña en esta cobertura de la mañana de cada día con respecto al clima y las lluvias así que damos la bienvenida a nuestra gran amiga Evelyn que ya está en vivo y en directo en otro sector Evelyn ¿cómo estás? buen día bienvenida a esta mañana lluviosa gracias chiche ¿cómo están? muy buenos días realmente mañana lluviosa ya nos venía diciendo Paola hace varios días ¿verdad? que nos preparemos que viernes era el gran día que mucho calor ayer chicos y realmente esta lluvia que viene a aplacar un poco la situación y a tener el tránsito así fíjense ustedes cómo están las cosas por Montevideo de la intersección con Jejuí donde habitualmente a estas horas ya notamos una importante afluencia de vehículos podemos decir que está relativamente tranquilo ¿verdad? hay también incluso gente que está a la parada evidentemente debemos cumplir con nuestras actividades laborales pese a esta lluvia y gente que está circulando de igual manera lo que decía chiche a tener cuidado con el tema de los peatones ¿verdad? circulemos con mucha prudencia mismo porque la pista está mojada resbalosa y debemos reducir nuestra velocidad hay también puntos donde habitualmente esperan la gente buses bueno no tienen un techito suficiente acá por ejemplo le vamos a mostrar con Anastasio cómo sobre Jejuí hay una parada pero imagínate chiche esto tipo 5 de la mañana cuando llovía muy fuerte te mojas completo evidentemente no es totalmente no es una parada donde podés resguardarte muy bien sabemos que hay zonas conflictivas donde cuando hay raudal por ejemplo ya las personas se tienen que subir literalmente encima del banco así que ese también es un punto que queremos aprovechar y destacar en esta jornada lluviosa ¿verdad? más paradas con techos para las personas que esperan buses y mismo para los peatones para que se puedan resguardar en momentos de lluvia donde estamos entrando conocen ustedes este lugar a ver si adivinan vas a ingresar para comer hoy este bloque no sé qué pasó este bloque de comida ya me abre el apetito este enlace los dos el de Mariano y el de Beli y todos comen y nosotros qué vamos a hacer ahí está el televisor prendida ahí está la gente empezando su jornada empezando a desayunar ¿qué programa les parece que están viendo? pero por supuesto ¿cómo están? buen día buen día buen día trabajando ¿ustedes pesan la lluvia? sí señorita trabajando igual no va con la lluvia ¿ya vino gente a desayunar por aquí? más o menos es temprano todavía es temprano todavía más tarde ¿qué tenemos hoy para ofrecerle a la gente? todos vamos a tener contanos sí y todos que servirle al señor dale servile, servile, servile y acá hamburguesa ¿verdad? hamburguesa ¿cómo estás? ¿cuánto cuesta una hamburguesita? cinco mil súper accesible ¿qué más hay para comer hoy? hay picadito de carne tenemos marinera milanesa empanada tortillas ah bueno 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 gracias 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 al señor entonces ahí que ya ya va a a comer su marinera ¿verdad? ¿qué tal? al pelo ahí está con la marinera y vamos más para allá también para mostrarles les muestro otro monitor parece que acá hay fanáticos de chiche de paola ¿verdad? están todos con la mañana de cada día ¿cómo te va? buen día bien, buen día voy a estar en proceso de condimentación exactamente en proceso ya mira un poco el pollito ahí con todos los condimentos ¿qué vamos a comer hoy? hoy asado a la olla pollo al horno chancho al horno milanesa marinera de todo un poco ¿hasta qué hora la gente puede venir a comer hoy? y hasta la una y media hasta la dos por ahí estamos ahí perfecto tu nombre Leti Leti gracias Leti el promedio de precio Evelyn el promedio de precio para saber para que la gente ya maneje ya y para que vaya preparándose hoy con la plata para ir a desayunar un desayuno potente me encanta el zócalo el clima estira un desayuno potente nosotros queremos darle a la gente que está mira otro monitor más con el SNT viene ahí me gusta el mercado 1-3 el tercero el tercero acá todas con su propio monitor imagínense cada una con su propia tele pero al final todas ven la mañana de cada día que espectacular en serio contanos doña el tema de los precios por favor y acá tiene que ser económico porque es popular ¿verdad? 12, 15, 17 pero no pasa los 20 mil guaraníes cada plato por 20 mil guaraníes como máximo vos ya comes suficiente suficiente o el medio plato lasaña eso sí tiene que aumentar únicamente más el precio pero tenemos siempre pucheros guisos que son los los menús económicos los tradicionales la gente contanos doña está con poca platita está comiendo lo justo y necesario nos dice Chiche por ejemplo el famoso medio plato no más no la verdad que no tanto el comer sí sí que es prioridad también la comida exactamente y el horario acá es prácticamente de 12 a 1 lo que lleno después y por acá que tenemos listo ya buen día buen día tortilla marinera empanadita picadito y qué importante hablar de estas trabajadoras ¿verdad? que pese al clima están desde tempranito porque ya hay menús hechos y fíjense cómo está también el salón ¿verdad? vemos allá cómo está entrando agua qué importante sería que también se pueda instar a un trabajo de mejora para que tengamos un ambiente laboral para ustedes y para nosotros de comida ¿verdad? más agradable sí sería bueno ahí por ejemplo vemos cómo está entrando agua esto si llueve fuerte se complica sí esto está todo a cargo de la municipalidad ¿verdad? tendría que venir un poco a milonear por acá sería importante porque las chapas por lo general quieren tener ese problema si ya son viejitas exactamente más todavía en algunos lugares donde ya se nota que ya se reparó pero están todos precarios todavía ¿y si hay viento por ejemplo? nosotros la verdad estamos hace dos semanas recién entonces no no pasamos todavía por mucho ¿tu nombre doña? Graciela Graciela muchísimas gracias y acá Irene ¿ustedes siempre ven la mañana cada día? sí todos los días vemos que la tele está luego en Cana Cambia todo el día Cana Cambia espectacular qué gusto ¿verdad Chiche? qué gusto que nos acompañen de esta manera y se estén informando también así que nosotros por eso por supuesto cumplimos también con esta gente trabajadora me siento así toda no sé luego en tres monitores me veo ¿qué te quedo y sigo Chiche? muy bien me encanta todo importante parece un local comercial de venta de televisores ya de la cantidad que hay y me encanta que todos estén ahí encendidos en el SNT así que la gente del mercado número tres gracias por elegirnos gracias por permitirnos estar en sus trabajos gracias por permitirnos estar en sus desayunos a estas mujeres trabajadoras que desde tempranito nos dan la oportunidad de comer rico y más que nada en un día como hoy que está lluvioso y que entra de finoli este menú que está disfrutando el caballero por ejemplo ya está disfrutando unas marineras con patata o sea ese nivel estamos hablando de esta hora de la mañana hay que entrar con fuerza ya con el fin de semana Ebe así mismo Chiche y atención para quienes todavía no salieron de la casa porque escuchamos nuevamente como la lluvia cae con fuerza así que mucho cuidado sí o sí paraguas botas hoy porque probablemente esté así todo el día pero a no descuidarnos de nuestra alimentación que es lo que le sugerimos un poco también en paralelo en este enlace para tener el sistema inmune bien arriba y estar con fuerza gracias Ebe te mandamos un besote enorme y a toda la gente del mercado número tres muchas gracias y buen provecho al caballero que está disfrutando de su desayuno bueno y compartimos con ustedes estas imágenes miren Asunción y Ciudad del Este ambas imágenes tienen la similitud del clima de lo que tiene que ver con las lluvias que estamos teniendo miren en un lado al lado izquierdo Asunción la costanera y del lado derecho Ciudad del Este con el Puente de la Amistad donde se puede ver también de que el clima está similar a la capital aquí tenemos la imagen desde la antena de Asunción miren lo que es jornada gris que estamos teniendo con precipitaciones no son muchas o sea no es que estamos hablando de una de repente cae un poco de agua con intensidad no es continua es como que intermitente el tema y va que corta un rato sigue y así estamos y así vamos a estar durante toda la jornada misma situación para Ciudad del Este seguirán las lluvias en todo el país así que a sacar paraguas y a tener mucho cuidado en instantes vamos a estar en Encarnación enseguida tenemos contacto con Encarnación y veremos el sur si es que tiene lluvia y precipitaciones también a esta hora de la mañana y como va a pintar el fin de que recién ya te adelantaba que puede persistir evidentemente esta condición climática ahora nos preparamos para lo siguiente las informaciones no se detienen en la mañana de cada día bueno y vamos a los diarios atención que con Marcelo y con Edwin hacemos el desarrollo de las tapas y de las contratapas más importantes en nuestro país vamos con ABC Color dice Chatz revelan poder sobre la fiscalía para reventar a Mario objetivo era que el intendente de Asunción renuncie si Mario quiere renunciar y hace el acuerdo CUNE el acuerdo sucio con otra mayoría tenemos que reventarle en la fiscalía dice uno de los mensajes de Camilo Suárez dirigente del PEMAS conocía ya sobre allanamiento previsto un día antes hecho que informó a los colorados Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión fíjala que atendió caso este el americano se habría reunido con políticos ni fiscalía ni jurado movieron un dedo al destaparse ahora este grave escándalo rápidamente a la foto principal en Itaputapunta desmienten a Nenecho dice la información tras la caída de vallas de seguridad y el desmoronamiento que arrastró a una mujer desde 12 metros de altura en el mirador de Itaputapunta el intendente de Asunción Oscar Nenecho Rodríguez intentó lavarse las manos Marcelo además dijo Chiche que se sobrepasó la valla y que hace un año y medio el sector estaba apuntalado y clausurado ante el riesgo de derrumbe bueno ni lo uno ni lo otro los vecinos salieron al paso y desmintieron las versiones del jefe comunal Nenecho también afirmó que no cuenta con recursos para reacondicionar el sitio vamos a más títulos nos da vencer en este viernes combate a mafia propone alegre y peña cooperación fue la reunión con el embajador de los estados unidos si señor otra información aparece el tercer hijo de fretes como síndico de firma del clan en el año 2005 con 24 años otro de los títulos dicen que recién en abril bajará el costo del gasoil y también cerramos esto aumentaron 43% precios de alimentos importados tenemos la contratapa del diario de ese color en lo deportivo Edwin que tenemos cantera azulgrana genera beneficios Cerro Porteño concreta dos transferencias en una semana la de Pulpito Duarte y Alan Rodríguez 22 años cada uno de ellos el capitán o ex capitán Pulpito Duarte va al Spartak de Moscú por el 80% de los derechos económicos del zaguero 5 millones de dólares mientras que el coyote Rodríguez seguirá su carrera en Rosario Central que compra el 50% del pase gracias Edwin vamos a la siguiente portada por favor y llegamos al diario última hora dice Otsfield trató con Peña y Alegre las prioridades con el Paraguay embajador de Estados Unidos se reunió con los presidenciables de la ANR y la Alianza diplomático afirmó en un tuit que hablaron de los valores compartidos y que considera importante seguir fortaleciendo la democracia el estado de derecho y el comercio bilateral Ahora vamos a la foto principal de este periódico que tiene al doctor Alfredo Boxia el 14 de enero de 1998 se publicaba en nuestras páginas su primera columna fue el inicio de punzantes artículos de opinión 25 años abordando los temas polémicos en última hora dice este periódico Muy bien felicitaciones para Alfredo Boxia vamos ahora a otro título Lilian Samaniego dice que la sumisión no debe ser condición para la unidad la ANR inscribió a sus candidatos un poco más abajo esta línea dice paraguayos van al Brasil para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla hay escasez de biológicos en el este habrá reunión de urgencia en Buenos Aires para tratar peaje en la hidrovía Paraguay rechaza la medida argentina y seguimos recorriendo última hora en tapa esta jornada lluviosa de viernes 13 habla de lluvia justamente de amparos si vamos un poco más abajo ¿les parece? en pie de etapa ahí estamos sí señor en la línea final dice lluvia de amparos para acceder a medicamentos oncológicos en sólo 12 días se presentaron 51 recursos ante la justicia completamos la etapa de última hora con esta noticia en el 2022 hubo déficit en la balanza comercial por primera vez en 35 años atribuyen a la menor exportación de la soja y sus derivados seguimos son las 7 y 12 continuamos con deportes de última hora coyote al gigante de arroyito Alan Rodríguez 22 años va a Rosario Central desde la cantera de Cerro Porteño 127 partidos 10 goles uno de los voladores más jóvenes en los superclásicos también ¿se acuerdan que le había hecho dos a Olimpia para uno? sí señor después había marcado otro más también en otro partido más abajo Morel en la mira pero aparecen otras opciones objetivo 1 Morel de 24 años buscado por Cerro Porteño muy bien gracias Edwin completamos así deportes de este medio y vamos ahora a la etapa de La Nación vamos justamente ya allí a la parte superior lado izquierdo zona crítica se inició el dragado del río Paraguay en la zona entre las ciudades de Pilar y Humaitá bueno y en la parte superior pero el lado derecho el juicio político porque recuerdan a Efraín Alegre cuando traicionó al Hugo y ahora lo usa para su campaña vamos al título principal de La Nación que también tiene a Efraín Alegre como protagonista pacto ABC Efraín aprietan a Acevedo para descabalgar nos negamos al chantaje sostiene Euclides el candidato presidente de la República Euclides Acevedo dijo que el proyecto de gobierno que ofrece va más allá de las simples polarizaciones políticas que buscan confundir a la población sigue diciendo el doctor Bueno vamos a la imagen central que habla del plan de manejo del río que costará 20 millones de dólares el proyecto todavía no fue aprobado sigue en etapa de estudios llevar a Arnaldo Vins en imagen Exactamente el proyecto tiene como finalidad mejorar la navegabilidad de los ríos sobre todo en tiempos de sequía y fue presentado en abril del año pasado por integrantes del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos pero sigue en estudios por el Ministerio de Obras Públicas Vamos al título lateral y es el encuentro entre Peña y Otsfield que afianzaron los vínculos democráticos ayer reunión importante con el embajador de Estados Unidos Bueno seguimos ante la intensa lluvia que estamos sintiendo aquí en la zona de Sajonia vamos ahora al Deportivo de la Nación Rodríguez va a Rosario Central en la foto Alan el ciclón cederá el 50% del pase lateral izquierdo Cerro Porteño tiene más bajas que altas Diego Churín y Ferfer Fernando Fernández fueron los contratados Wilder Viera volvió los que se fueron Fernando Velar Rodrigo Muñoz Carlos Rolón William Rivero Alfio Viedo Pablo Adorno Mateus González Alexis Rojas Marcelino Ñamandú Junior Noguera Ángel González Andrés Duarte y Alan Rodríguez 13 en total los números de Alan 128 partidos oficiales 110 en primera división 14 en Copa Libertadores 3 en Copa Paraguay y un partido de Supercopa después 10 goles oficiales en la liga en total los números de Alan Rodríguez más abajo título socalero preparativo finales para amistosos y la noche franjeada Olimpia poniéndose a punto para lo que será su temporada y arriba ángulo superior derecho Andrea Lafarja se aproxima a la meta la paraguaya Andrea Lafarja completó la etapa 11 en el desierto de Arabia Saudita Bueno completamos así la jornada de la nación con su tapa de hoy viernes vamos ahora al diario negocios vamos a 5 días dice Sudameris sale al rescate y adquiere activos de Cepisa Bueno hay que decir que en el proceso de resolución iniciado ya por el Banco Central del Paraguay Acrisol y Encarnación Financiera estamos hablando de Cepisa Sudameris confirmó la compra de los activos de la entidad por un valor de 37 millones de dólares para asegurar que los depositantes recibieron sus ahorros sin inconvenientes sigue diciendo 5 días hoy en este título sentimos un compromiso con Encarnación y como ahora somos el banco más grande del sistema financiero debemos ayudar en la transacción ordenada o transición ordenada de los clientes y desempeñar nuestro papel en la seguridad y disponibilidad de sus depósitos expresó el presidente del banco ese es el señor Conor McEnroy así que le mandamos un saludo grande vamos ahora a los títulos laterales COMEX la balanza comercial cierra con déficit luego de 35 años de superávit Marcelo exactamente seguimos recorriendo hablamos de obras proyecto para mejora de la ruta PY01 conllevará inversión de 300 millones de dólares en impuestos supermercados piden incluir nuevos productos deducibilidad del IVA y vamos al rubro inmobiliario en el año 2022 se aprobaron más de 1900 planos de construcción en Asunción dice 5 días bueno completamos así 5 días y vamos ahora IP Paraguay tenemos este diario digital en la mañana de cada día dice cuánto sigue en portada viajes son más rápidos y seguros mediante duplicación de la ruta 2 nueva variante de Coronel Oviedo ahorra tiempo entre Asunción y Ciudad del Este bueno el Ministerio de Horas Públicas y Comunicaciones resaltó que con la reciente habilitación de la variante de Coronel Oviedo en diciembre del año pasado la circulación entre Asunción y Ciudad del Este marcha con mayor fluidez ahorrando hasta el 60% al tiempo de viaje a los usuarios en esa zona del país hasta el momento fueron habilitados al tránsito 114.2 kilómetros de los 153 kilómetros previstos en el proyecto y la foto realmente es imponente esto era muy loco ver en Paraguay y ahora sí lo estamos viendo es impresionante bien por el crecimiento y bien por la agilidad y la optimización de los tiempos para poder viajar esto permite que uno pueda viajar mucho más seguro también totalmente Chiche vamos a otra información que trae hoy este periódico IP Paraguay dice cancilleres de Paraguay y Brasil buscarán adelantar negociaciones para revisión del anexo C bueno vamos al título central que aparece en pie de tapa plan verano 2023 en Atur despliega puestos de información y última información con fondo amarillo salud acordó con proveedoras distribución inmediata de medicamentos oncológicos bueno 7 de la mañana con 18 minutos 21 grados 2 en la temperatura actual está lloviendo con todo acá en la zona de Sajonia se largó con Tuti nuevamente y esto que va a ser así como lo estábamos dando en el proyecto del tiempo la información de que va a llover va a parar va a llover así que tener mucho cuidado y si todavía no saliste de casa anda previendo los tiempos porque uno tiene que ir más despacio y muy atento a la hora de circular y los que se van a movilizar en buses en micros sí o sí piloto bota paraguas señal en vivo hasta se puede notar que oscureció un poco nuevamente siendo las 7 y 19 de esta mañana así que si vas a salir enseguida estamos nuevamente con los móviles hoy desde que empezamos el programa un recorrido completo con respecto al clima con Mariano con Evelyn estos móviles en vivo en directo que enseguida nos volverán a actualizar para saber cómo están las calles de Asunción ahora vamos a Marcelo Marcelo hay más noticias es así Chiche es terrible lo que ocurría con esta pareja de personas ya de la tercera edad en la ciudad de Pirayú humildes trabajadores que fueron víctimas de los impresentables delincuentes este es el informe este es el local de ventas de Don Víctor de Doña Teresa está ubicado sobre la ruta que une Pacaraí con la ciudad de Pirayú estamos en la ciudad de Pirayú y atención porque delincuentes llegaron hasta la casilla ingresaron por este sector tras forzar la madera y una vez que ganaron el interior de esta humilde casilla se llevaron se apropiaron de cuánto objeto de valor encontraron a su paso inclusive un mortero que es el elemento en el cual Don Víctor todo todos los días prepara el remedio para el terere todos los días prepara el remedio para el terere de madera, de madera, de madera, de madera. Del interior no solo se llevaron las frutas y el mortero, también se llevaron los ñandutíes creados por doña Teresa. De aquí a unos metros existe una subcomisaría que cuenta con solo dos efectivos policiales por turno. Es decir, la cantidad de uniformados no da abasto para una población que va en crecimiento. Buenas gracias Alexis por estos informes que tenemos, se escuchan los truenos, la lluvia intensa en Sajonia, enseguida vamos a estar nuevamente recorriendo los móviles con Mariano, está también Evelyn, enseguida cotización de monedas, ahora damos la bienvenida a Paola que ya está con nosotros. He llegado, lo logré, ahí estamos, acá estamos, sí me mojé todo mi pelo, no importa, ahí estamos ya, estamos listos. Era para saber si podían hacerlo sin mí, era para saber si podían hacerlo sin mí nomás. Es que la camisa y el look ser tan angel. Vamos a sexta feria. Un maltezón. ¿Cómo va? Lo gris. Buena pinta. Buena pinta. Yo no me fui a vacaciones. Bueno, pero igual, ven pinta. Ah, danza un maltezón. Me falta mi gorro, ya estoy. Esa onda. Ay, Dios, toda moja, en fin. Bueno, tenemos enlaces ya con los compañeros, así como lo estaba diciendo Chiche, un montón de enlaces que estuvimos haciendo, que estuvieron haciendo en realidad los compañeros para ver cuál es la condición de diferentes puntos del país con esta lluvia bastante intensa que inclusive dejó mucho más oscuro el cielo, ¿verdad? Parece tardecita. Inclusive cuando ya teníamos una luz bastante interesante, normalmente, bueno, hoy estaba totalmente oscura todavía. Mariano, estamos con vos. Hola, Pau, por fin. Ay, sí, hola. Por culpa de Chiche, no para más la lluvia será. ¿Verdón? ¿Qué loco? Te clavaste, ya me dijeron, tres empanadas. Entonces, por eso yo he quedado la mañana. Mariano, Mariano, me acaban de confirmar que te comiste tres empanadas con el último enlace porque, claro, decidieron bajarse en un local gastronómico y ahora me dijeron que Evelyn sigue comiendo en el mercadito número tres. No va a ser. Esta excusa de hacer los enlaces con la lluvia al final termina siendo un bloque gastronómico para ustedes. Vea la cara, vea la cara, vea la cara. Pero yo te hice una cosa, Chiche. A ver. Uno puede comer toda la empanada que quiera, pero hay que tomar gaseo, sal ahí. Es normal. Obvio. Obvio. No sé, 10 calorías menos son 10 calorías menos. Sí o sí. Todo suma, todo renta. Bueno, estamos ya acá nosotros en la calle, en la avenida Aucería Ayala. Y aquí en la calle donde está el semáforo es la calle Nazaret, que la continuación de la calle Nazaret, para ahí sí se van a tener la mejor referencia, es la calle Charles de Gol. Charles de Gol, ¿sí? Charles de Gol. Entonces, aquí es donde se encuentra la zona de obras, Chiche, que estábamos comentando hace rato, ¿te acuerdas? Sí, exacto. En la calle de Ayala, donde normalmente tenemos tres días para circular, aquí nos encontramos con que están trabajando justo en el cruce, por lo que se reduce todo a un solo carril. Y en la tarde principalmente es donde se genera la cola. Sí, yo suelo pasar por ahí. Mira, acá estamos llegando a la zona de obras. No hay gente detrás. Por eso llegaste tarde para ahora. Obvio, sí, pues pasaba por ahí. No, pero realmente, imagínate lo que es. Ahí tenemos luego ya siempre mucho tráfico, ¿verdad? Encima estamos con media cansada nomás, hace que esto vaya mucho más lento. Encima hoy es viernes, todo el mundo saca el auto más lento todavía. Yo me veo que hay que ir más despacio porque encima no le puedes buscar a la gente que también está en su moto, en su... Esperando el micro. Lo que sea, tenemos que ir más lento. Esto hace que se reduzca la velocidad en todo y que lo que te lleva una hora te lleve dos, tres horas más o menos. Yo les quiero confesar algo. ¿Qué? Yo tengo demasiado miedo de la lluvia y está lloviendo demasiado fuerte, Pau. Muy fuerte está lloviendo. ¿Te acuerdas, Chichik, que hace rato va por tomar de un rauvales? Sí, hace rato estábamos hablando de eso. Ahora estamos llegando a la parte, a otra zona crítica también, ahí frente al yokey, ¿verdad? Al yokey. La Secretaría Nacional de Imposte, toda esa zona. Bueno, sí, también suele ser un punto complicado, notarán ustedes que la visibilidad se reduce también debido a la inmensa cantidad de agua que está cayendo, o que chororo, llueve a cántaros, sería en castellano. Sí, ahora sí se van formando unos rauvales tremendos. Mira esta persona acá que, por ejemplo, quiere cruzar. Es que no paró de lluvia. Lo bueno que está poniendo debajo el viaductora, no se está mojando, pero... Se está resguardando la lluvia. Sí. Ayer o a eso de la... Hoy tiene que sacar, ¿sabes cuál es el consejo que hay que darle a la gente? ¿Cuál? Que hoy se tiene que sacar el zapato ese... Para la lluvia. No. El zapato que se pueda fundir hay que sacar hoy. Bota de lluvia. Una bota, una bota, pilotín, paraguas, porque de verdad hay que tener cuidado. ¿Sabes por qué decimos esto, María? No, porque vos te vas a mojar y llega a una oficina o tu trabajo y el aire está prendido y te liquida, te liquida de una. Te voy a mojar algo. ¿Eh? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahí? No veo. Ay, no, está manejando con zapatillas, o sea, ahí está. Sí. Ahí está, muy bien. No, ahí está otra. Puebla, ni la onda, Chiche. Y sí, está bien, está bien, está bien, ¿eh? Hay que cuidarse. Poniendo nomás zapatos cerramos acá. Vamos a ir nosotros acá, derecho en realidad, frente al jockey. Sí. Por lo que le decíamos, ahora, que ahí también se suele juntar mucha agua y ya posteriormente seguramente vamos a hacer la maniobra como para ir hacia la zona terminal. Como les decía temprano, hoy somos casas raudales, ¿verdad? Sí. Y para lo que decía Chiche, el tema de advertirle a la gente, mostrarles cómo están las diferentes zonas, los diferentes puntos, los recaudos que hay que tomar, zonas por las que no se debe cruzar. Acá también se suele acumular mucha agua. De hecho, ya notarán ustedes cómo los vehículos de menor porte mantienen el carril del centro, por así decirlo. se mantienen la izquierda, porque a la derecha, ¿dónde se junta agua? Mira, ese ahí va a doblar, parece que va a entrar. ¡Upa! Ahí nos bañó un colectivo. Ahí menos vemos. Bueno, pero es así, es lastimosamente nuestra realidad. De los raudales que nos salimos, que si se mejora en unos meses después vuelve, es algo de no acabar esto. María, ¿no te recomiendo? Pero está corriendo el agua. Sí. Lo importante es que está corriendo el agua, a pesar de la cantidad que está cayendo y es más que nada para la prevención de la gente. A las 10 de la noche hubo un cambio, así un... El humo, el viento. Sí, un viento terrible, que hubo viento sur, ¿verdad? Que hizo que cambie totalmente desde la temperatura hasta el ambiente, ¿verdad? Así que te recomendamos de por ahí que te encostes un poquito, Mariano, después volvemos con vos y podemos seguir hablando, pero desde un lugar más seguro de por ahí, sin tantos raudales ahí cerca, ¿verdad? Ahí, sobre de la Victoria, ¿vos conocés de la Victoria, Chiché? Sí, yo conozco, sí. Sí, yo soy Ayala, sí, ubico. Ahí está la Posadeña. Sí, 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 sí. Ya, ya, ¿sabes qué? Empanada también se vende aquí. Este hombre va a ir. Hace rato te acompañaba hasta Bartolomé de las casas, te acompañaba hasta ahí hasta que llega el local gastronómico. No me debes creer ir ahora desde ahí, desde la zona de la Secretaría Nacional de Deportes Están apoyando, son negocios familiares, son negocios familiares nomás de gente que procura, entonces para que la empanada se mueva, sí. Bueno, entonces aproveche, vayan directamente ahí que el próximo enlace lo hacemos en ese lugar. Sí, justo eso decíamos, cuando llueve, uno quiere comer, ya vimos chipas, ya vimos café, ya vimos empanadas, todos los enlaces fueron astronómicos. Encima con Evelyn en el mercado número 3, donde ya estaban clavándole marinera. ¿Qué? A las... ¿Qué? Con batata. A las media de la mañana, era marinera con batata, le estaban clavando. Bueno, Mariano, volvemos con vos en instantes, ¿sí? Dale, señores. Vale, voy a llover el fin de semana, no vamos a usar bikini. Hoy, mañana, lluvia, domingo, empieza a mejorar, ya nuevamente saliendo el sol. Bueno, cotización de monedas, malteces, porque se nos viene el bloque deportivo, zona 7.29. Bueno, así es de 30 minutos, rápidamente te vamos a dar la cotización de monedas. En pantalla, por favor, esa flaca que nos da la actualización del dólar, el euro, el peso argentino y el real. El dólar en la compra, 7.300 en la venta, 7.400. El euro en la compra, 7.300 en la venta, 7.700. Peso argentino en la compra, 18.000 en la venta, 25.000 y el real en la compra, 1.400 en la venta, 1.480. Bueno, se mudan hoy aquí a piso, así que en instantes tenemos nuestros invitados con muchas sorpresas, por supuesto, y reencuentros que también vamos a tener hoy aquí en el programa. Y, por supuesto, con Nata también estamos acompañando los móviles que tenemos hoy en este viernes. Exactamente, así que vamos hasta nuestro compañero Nata, ¿dónde estás? Contanos cómo está la cosa por ahí, por favor. Sí, muchas gracias, Paola. El saludo para Chiche. Y bueno, antes de comenzar este enlace, quiero salir nomás también en defensa de Chiche y contar una breve anécdota. ¿Ah, qué? No me vayas, sé que te entró una cigarra. Y le estaba haciendo una entrevista a una persona y no le entró una cigarra en la boca a mi entrevistado, le entró un saltamontes que venía volando. No puede ser. Pero era así de grande por ahí. ¿Se dan cuenta? Así que esas cosas pasan que no hay en el registro archivo. Gracias, Nata. Gracias. No le sé. Porque me estaban tratando ya, de manera despectiva, me estaban tratando acá porque me entró una cigarra en la boca. ¿Qué iba a hacer? O sea, tampoco yo quería y buscaba que entre una cigarra en la boca. Cosa que pasa. Ahí al entrevistado le entró, ¿viste? Un saltamontes. Un saltamontes. ¿Qué haces? Eso habrá quedado para la historia de ese material, ¿eh? Exactamente. Para dejar constancia nomás de que puede suceder ese tipo de cosas. Pueden pasar. Gracias, gracias, gracias. Estamos aquí abordando ya nuestro tema con la doctora Carolina Bejarano. Con relación a esta convocatoria para una gran movilización el miércoles 18 de enero, pidiendo por sobre todo justicia para Fernando Baez Sosa. Y también recordando que ya pasó tres años prácticamente de su fallecimiento o de su homicidio. Bueno, doctora, antes que nada, buenos días para la mañana de cada día. Coméntenos un poco cómo nace esta iniciativa, qué hay que hacer, dónde hay que ir y a partir de qué hora también. Sí, buenos días y gracias también por ayudarnos a justamente hacer llegar este llamado. Bueno, esta convocatoria nace a raíz de que, bueno, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Promoción 2027. Y como saben, Fernando es un ex estudiante de la Facultad de Derecho en Argentina. Así que, bueno, nació a raíz de eso. Yo también soy mamá, tengo dos varones, así que Fernando también fue hijo. Así que nació de todo eso la necesidad de que nos hagamos sentir y demostrar también a sus padres que a la distancia ellos no están solos. Y que también estuve viendo que ellos estaban pidiendo justamente que nosotros nos manifestemos, nosotros nos hagamos sentir. Así que esa es la intención que tenemos, invitarles a todos, y esto no es un llamado solamente para los estudiantes de Derecho, sino que para toda la ciudadanía en general, a todos los jóvenes, a los vecinos de la Facultad de Derecho que vengan, se acerquen sin problema. Invitamos también a otros alumnos de otras universidades que vengan. Y bueno, vamos a estar el 18 a las 18 horas frente a la sede central de la Facultad de Derecho 1. ¿Ustedes hablan de que hay que llevar una teñida especial, algún cartel, velas? ¿Qué es lo que piden para que la gente marque también presidencia? Sí, nosotros estamos invitando a la gente que vayan con pañuelos blancos, con remeras blancas, con banderas, con todo lo que pueda simbolizar también pedir un poco de paz y solidaridad para la familia de Fernando. Y más que nada hace 18 que, bueno, se van a estar cumpliendo tres años del asesinato de Fernando. Y también recordar que en marzo sería el cumpleaños de Fernando y ojalá que tengamos justicia para esa fecha. Excelente. Bueno, la invitación está hecha ya para toda la gente que quiera ir a participar. Entonces, reitero, sería el miércoles 18 a las 18 horas frente a la sede central ya de la Universidad Nacional de Derecho. Así que la invitación está hecha para que vaya toda la gente que quiera acompañar también y recordar por sobre todas las cosas estos tres años del asesinato de Fernando y también el pedido de justicia de los compatriotas hacia el gobierno argentino. Vos sabés que justamente estuve leyendo también una carta que emitió el papá de Fernando, ¿verdad? Donde agradecía todo el pueblo argentino. Y yo, y bueno, mucha gente también que le respondía desde Paraguay, ¿verdad? Pero pensaba eso, ¿verdad? O sea, qué solidario finalmente el pueblo argentino que está realmente puesto... Está en contra de la injusticia de esta situación. Inclusive, Bizarrap, en pleno lanzamiento de este hit con Shakira, puso un texto de justicia para Fernando, ¿verdad? Realmente. Y como nosotros, siendo que es de padres paraguayos, ¿verdad? Él también. Entonces, me encanta esta iniciativa y ojalá que mucha gente, muchos paraguayos, así como él también era, se sumen a esto, a esta caravana. Sería, ¿verdad? Sí, una manifestación. Una manifestación. Sí, ahí está. El 18 de enero. Aquí está la invitación oficial con el flyer. Nos encontraremos frente a la Facultad de Derecho 1, sede central a las 18 horas para demostrar nuestro apoyo a los padres de Fernando. Esto obviamente se va a hacer visible a nivel mundial. Traigan velas, remera blanca, compañeros, justicia para Fernando. Hay que decir que hay canales en Argentina que están colocando la leyenda al lado de sus logos que dicen justicia para Fernando. Y bueno, muchas personas que se están sumando. Y pocas veces ocurre este tipo de situaciones. Son dos países que están clamando justicia ante una situación como esta terrible que desencadenó en la muerte de este chico. Lastimosamente, una triste noticia, pero bueno, tres años que ya se están cumpliendo. Y esperemos que este tema de la investigación y del juicio pueda dejar a los verdaderos responsables bajo esa responsabilidad que conlleva la justicia. Y si seguís el caso, realmente es impresionante. Te pones en la piel de los padres o en la piel del chico, de los chicos, porque también los amigos estuvieron ahí sufriendo con él, ¿verdad? Y ayer que se rompió el silencio, ojo, ayer se quebró. Pero ellos actuaban como un clan, los rugbyors, que no iban a decir nada. Pero ayer uno de ellos, al ver que no apareció en el video, dijo, yo no tengo nada que ver. Y ahí saltaron dos personas. Ahora hay que ver cómo está la situación entre ellos, porque se rompió ese acuerdo que habían llevado previamente desde que empezó el juicio. Era un pacto. Yo no soy ese. Sí, porque no. Yo no estaba ahí. Sí, yo no estaba ahí. Entonces ahí le preguntaron, ¿y dónde estabas? Y no voy a responder. Sí. Le volvieron a preguntar, ¿dónde estabas? Y le dijo, no se esfuercen, no voy a responder nada más. O sea, solamente intervino. Ante ese video que no estaba. Esto sí creo que fue para decir que él no estaba ahí, que él no es. Que puede, que muchos ya lo están analizando ahora, que puede ser incluso una estrategia. Ah, estrategia. Porque ellos como están en silencio, no dicen absolutamente nunca nada. Y también los videos no son muy nítidos, porque no todos filmaron muy de cerca. Entonces lo que se está viendo es como que ellos en el silencio tratan de que la gente se pierda y no sepa quién es quién. Claro. Entonces por eso él dijo, yo no estaba ahí. Sí. Bueno, Nata, te agradecemos por este contacto y la invitación está hecha. Todos tenemos que sumarnos, por supuesto que todo el grupo de la edición va a estar ahí el 18, acompañando esta manifestación tan importante, clamando por la justicia de Fernando Baez. Totalmente, Chicha, ahí estaremos. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a estar acompañando, y de hecho lo estamos haciendo cada día de juicio, acompañamos con el SNT y con C9. Estamos siguiendo todo este juicio, estamos hablando de eso también, pero sí que podríamos hacer algo más, y esta manifestación es muy importante. Bueno, seguimos. Seguimos con el programa, entonces, a ver, Marcelo. Sí, Pau, Chiche, televidentes, la información nos lleva hasta el departamento de Cahuasú, específicamente hasta la localidad de José Leandro Oviedo, para observar imágenes de referencia de lo que habría ocurrido en la noche de ayer, y la información salta en la jornada de hoy. 15 millones de guaraníes, aproximadamente más de 100 dólares, y una camioneta fue el botín con el cual se alzaron delincuentes, en un robo que ocurrió en la compañía Gaonacué, de, como les decía a ustedes, José Leandro Oviedo, este departamento de Itapúa, me corrijo, departamento de Itapúa, lo que ocurría ayer, el robo de estos vehículos. Las víctimas serían unos comerciantes de la zona, el dueño del negocio estaba sentado frente a su negocio junto con su esposa, llegaron cuatro personas a bordo de un vehículo e intimaron a la pareja. Le preguntaron al señor por su nombre y apellido, ahí directamente ya lo asaltaron. ¿Qué dijo la víctima? Que sus verdugos estaban vestidos con remera negra, pantalón camuflado y también pasamontañas. Tenían armas de fuego de grueso calibre. Una vez reducido el hombre, lo maniataron junto con sus hijas también y a otras dos clientes que llegaban al negocio. Únicamente a la señora no la maniataron y ella fue la que tuvo que entregarles la plata. Reitero, una camioneta, la que observamos justamente en imágenes, más de 100 dólares en efectivo y 15 millones de guaraníes también en efectivo. Fue el botín con el cual se alzaron estas personas que llegaron a José Leandro Oviedo y Itapúa en últimas horas de la jornada de ayer. Bueno, luego de esta información de este millonario robo, vamos a actualizar un boitito la situación de las calles. Hoy Mariano llegaba hasta la zona de Bartolomé de las Casas y veíamos que estaba bastante tranquilo. Miren cómo está ahora. Con esta lluvia que tuvimos más o menos a las 7 y media de la mañana, se puede notar de que la historia cambió completamente. Del momento que pasó Mariano a este momento reciente. Así que se van a circular por Bartolomé de las Casas. Tengan mucho cuidado, por favor, porque evidentemente se van a encontrar con este tipo de situaciones. A cuidarnos entre todos. Y gracias por compartir estas imágenes. Bueno, tremendo robo al Bartolomé y Fernando de la Mora. Se inundó como siempre, como dice la imagen. Bueno, volvemos aquí a piso, señoras y señores. Si queremos recibir, señoras y señores, a alguien que hoy vino con una muy buena compañía. Esto lo vamos a hacer en la costanera. Se vino la lluvia. Lo hacemos aquí en piso, lo hacemos en el canal. Recibimos a la doctora Natalia Guasmosi, que vino con Tor. ¡Volvió a Tor también! ¡Hola, Tor! ¡Hola, Tor! Es más... Pero hoy vino... Vos sabés que Tor está haciendo el tema de la tormenta y los truenos. ¡Ah, claro! ¡Oye a mi bebé! ¡Oye a Tor! Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Nati, queremos hablar sobre todo de los cuidados, porque uno de repente quiere salir más con su mascota. Bueno, a excepción de hoy, el fin de semana, que parece que va a estar muy complicado. Está lindo el clima como para salir a pasear, trotar con la mascota, hacer un poquito de ejercicio, inclusive. Pero hay ciertos cuidados que no siempre tenemos en cuenta, no siempre los llevamos aquí en Paraguay, ¿verdad? En cuenta. Pero que sí son muy importantes de tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo uno tiene que salir? ¿Qué no se tiene que olvidar, digamos, cada vez que va a salir con su mascota? Bueno, primero que nada, ahí ves cómo Chiche le está agarrando de la pechera con la correa, ¿verdad? Sí. Siempre yo trato... ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, sí. No, así no. Mira que Chiche no es un padre muy responsable, que digamos. Por Dios, lo perro no que soy. Claro que sí. Mirándolo, ahí ya le agarró, cariño. Oye, bebé, oye. Lo primero es que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho cuando elegimos pechera. Eso, ¿verdad? Exactamente, justamente porque le agarra todo lo que es el cuerpecito. Y si ahora Chiche decide irse para allá, Thor seguro le sigue porque... Pero tengo que irme yo. No, no es que tipo de... No, él te sigue generalmente, pero como... No, 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 está haciendo buen líder, ¿eh? Ahí está. El líder de la manada, ¿dónde está? Entonces, nosotros no le volteamos, o sea, se va todo el cuerpito. Benito. Generalmente cuando tenemos los collares, no es que me guste tanto porque la gente tiende a tironearle cuando le lleva, ¿verdad? Y es como que frena y un empujón al cuello, ¿verdad? Exacto. Ahí, freno, empujón al cuello. Ah, el pechito. Entonces prefiero siempre de que sea una pecherita para poder llevarle, ¿verdad? Y bueno, con el tema del calorazo que está haciendo, bueno, en estos últimos cuatro días por lo menos estuvo más fresquito, la hora en que le vamos a sacar a pasear siempre tiene que ser de mañana, temprano, hasta las diez y media, reventar. Antes de salir de la oficina, entonces. Sí, ya es un gym antes del trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego para la tarde, nada, o sea, de once de la mañana a lo que es las cuatro y media, no se le quita el perro. ¿Por qué no le quitamos? Porque ellos tienen piecitos, nosotros tenemos zapatos. Verdad, entonces. Vi varias fotos y videos de perritos que en el asfalto, que le hacen caminar al mediodía y después está todo rojo. Pero vienen a consulta y están todas quemadas las patitas, o sea, acuérdense que el pulpecito, vamos a mostrar tu pulpejo, Thor. A ver tu pulpejo, Thor, acá, estas patitas. Ahí está, mostrándole, ahí está, ahí está mostrándole. Ay, la vida. Y ustedes su pulpejito son estas partecitas, estas almohadillas negras. Ay, la bebé. Modelo de patas, de ator. Entonces, eso le sirve de soporte, obviamente, a ellos y, obviamente, que siente, tiene sensibilidad, ¿verdad? Sí. Y es la parte que están en el paseo del mediodía porque piensan que no se nos sienten, está caliente, entonces vienen y está toda quemadita, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, obviamente, hay que llevarlo al veterinario y hay ciertos ungüentos, así que se le colocan, tipo refrescantes famosos, nosotros los ponemos después. El pozo large. Sí, el pozo large de los perros. El de los perros. Son bálsamos que, bueno, pero más vale porque dolorosísimo para ellos, ¿verdad? Claro. Y otra cosa demasiado importante, cuando sacamos a pasearle, ¿verdad?, a los perros, que la gente no tiene en cuenta y hablando un poco de lo que es la costanera, que es donde más la gente va a los domingos, yo veo que está siempre lleno, ¿verdad?, es no dejarle, el perro se pasea, ¿verdad?, y nosotros... Se quiere autopasear para ese tono. Sí, y nosotros no tenemos en cuenta que ellos se van olfateando y a veces paran y lamen, lamen el pastito y pasaron otros perros y eso ya es una forma de contagio, ahora está muy de moda la enfermedad de la leptospirosis, ¿verdad?, que es de los perros, ¿verdad?, y se transmite atrás de la orina, pues. Entonces, obviamente, vos sabés que todos los perros se van a la costanera, todos quieren marcar, entonces un pipí sobre otro, el otro para, y hay perros que tienen la costumbre de lamer esa partecita del pasto, te voy a decir. Entonces, ese ya es un contacto directo, un contacto directo con la enfermedad, ¿verdad? ¿Y cómo uno puede prevenir eso? Y tratar de que olfatee, pero cuando se queda ahí a la mente, tenés que observarlo. O sea, estamos luego siempre acompañándole en el paseo, ¿verdad?, pero no dejarle ahí que se quede varios minutos ahí a... Como te digo, uno se da cuenta cuando está lamiendo y cuando realmente está olfateando nomás, ¿verdad? Pero está muy de moda esa enfermedad y la verdad es que en algunos perros... ¿Cómo se llama? Nunca leptospirosis. ¿Qué le hace? ¿Cómo es? Es una enfermedad de los ratones, ¿verdad?, que los ratones orinan y se queda ahí, o si no, obviamente por perros enfermos que orinan, es siempre atrás de la orina y obviamente marcan y otros perros vienen y ya se contagian. ¿Y cómo sabes si tiene tu perro? ¿Cuáles son los síntomas o algo así? Las diarreas, los vómitos, el decaimiento del perro siempre es un síntoma de algo que está viniendo, ¿verdad? Normalmente se le hace un hemograma al perro y ahí vemos y le vamos direccionando a lo que pensamos que es. También obviamente en la consulta vamos preguntando, ¿qué está haciendo Tor? Se está mirando a Tor, le está mirando a Carlito con ganas. Se quedó, ¿eh? Carlito, cuidado. Carlito. Entonces le llevamos a consultar y hacemos las preguntas y cuando nos dicen que le pasan mucho ya tenemos un momento. El tema de... ¿Solamente a los perros le da eso? ¿O a los gatos? ¿Y tú también? No, a los gatos pueden tener también, pero más los perros. Pero se le puede tratar también. Sí, no, es un tratamiento, pero como siempre, siempre que vayamos rápido. Temprano, sí, sí. Siempre eso. Vos sabés que quiero destacar, porque yo siempre cuando le saco al perro también uso la pechera, pero esta pechera está muy buena porque está colchonada acá. Generalmente, generalmente es esto nomás. Entonces es como que le agarra solamente estas piolas que son más finas. Sí, lastimarían un poco. Sí, este ha colchonado. Qué buena recomendación para dar a la gente que tiene perros a que pueda darle este tipo de pechera. Sí, que sea colchonadito para que no lastime. Una cosa también, Nati, agua y eso, ¿tenemos que llevar para el perro? Sí. Porque en otros países del mundo vos llevas la bolsita, el no sé qué, el agua, llevas así todo tu equipamiento y acá. Sí, bueno, ahora en realidad la gente está un poquito más habituada a llevar unas aguitas, ¿verdad? Que viene para colocar luego en el recipiente y uno ya le pone al perro, ¿verdad? Otra cosa muy importante cuando salimos a pasear, no sé, los signos de qué pasa si le está dando un golpe de calor. Porque eso es demasiado importante, que nosotros sepamos reconocer estos signos de golpe de calor, ¿verdad? El perro que está cansado, no le lleven tipo vamos, vamos porque todavía no terminó mi hora de trotar. Es uno que le quieren llevar ni un azul y eso. Y no, y no, le quieren llevar más del tiempo que tiene que ser. Y le he mojado un poco la cabeza, ¿qué haces? Sí, bueno, el perro que está agotado, que está muy cansado, jadea, obviamente, los perros que tienen problemas cardíacos, luego lo ideal es que no le saquen a pasar o que salgan solamente una vueltita a la manzana. Claro. O sea, no podemos exagerar con el tiempo, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta que está realmente muy cansado, que no está queriendo caminar, entonces buscar agua fresca para mojarle la cabecita, los pulpejos, porque generalmente por ahí ellos pierden el calor. Entonces eso refrescamos. Obviamente si le vemos muy mal, vamos a irnos directo al veterinario. ¡Upa y chao! Sí, exactamente. Pero son signos que tenemos que tener en cuenta, o sea, diarreas, vómitos, que esté como tenido con la taquicardia y jadeando demasiado, son signos que nos tienen que llamar la atención para ya quedarnos quietos, dejar de caminar y no seguir, ¿verdad? Y poder llevarla al veterinario o definitivamente agarrar el agua y refrescarla un poquitito, llevarla a la sombra, salir un poco del espacio y llevarla a una sombra, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hay muchísimo por lo que hablar todavía, pero tenemos que ir cerrando el bloque. Así que gracias. Tor es lo más grande que hay. Nati, somos la genia. La nuestra veterinaria, Natalia Guasmosi, que estuvo con Nathandra, con Thor también. Amo, amo, amo. Qué genial. Siempre bienvenido acá en el programa con Natalia y con toda su familia, por supuesto. Viene siempre bien perfumado. Sí, amo. Por eso yo la abrazaba, porque no me puse perfume, entonces yo tengo el olor ahí a Thor. Lo día que viene Thor, yo no me perfume todo el amor. Sí, no, increíble, te deja así su fragancia. Te amo todo. Sí, me encanta. Así que gracias. Más que nada para que la gente pueda tener en cuenta y... Dato importante para el verano. Sí, sí, sí. Gracias por cuidar a todas nuestras mascotas, Nati. Porque hace falta también pasear a los mascotas, pero con los cuidados necesarios. A disfrutar. Bueno, ya que estamos hablando de mascotas y a Gerardo, yo creo que acabo de tirar algo también ahí al grupo para que podamos mostrar. Por un lado tengo lo de un gato, un gato que se llama Boris, se perdió. Vamos a mostrar la imagen de Boris, por favor, en pantalla, para poder compartir. Este es un gato persa himalayo. Se perdió en la zona del Banco Visión. Bueno, en la estación ahí de tren de Ipacaray. Se ofrece recompensa de Boris. Ahí está en imagen Boris. Boris se perdió ahí en la zona de tren de Ipacaray. Contactos al 0181 468988. Ahí cerca de... Qué lindo, gato. De la iglesia, de... Hay bancos. En la estación de tren de Ipacaray. Ahí se perdió Boris. Así que si alguien sabe por qué hay recompensa, 0181 468988. Gerardo, querido, yo sé que estamos repremiados, tenemos bien una encarnación. Ahí mandé la imagen. ¿Se acuerdan que nosotros en el programa pasamos la imagen de Mía, que se perdió? Se había perdido, sí. Bueno, que más que se perdió Mía, que es un perro. Sí, lo robaron. O sea, le entraron a robar. Acá está Mía. ¿Se acuerdan? Esto mostramos antes de ayer. Ayer fue. Sí. Bueno, quiero que vean, por favor, las siguientes imágenes, porque realmente es increíble. Miren cómo le están llevando a Mía, cómo le robaron. Le están robando. Este es el ladrón que le está llevando a Mía al perro en ese momento. En plena calle, plena luz del día. Ahí está la imagen de la persona. Por 10.000 encima vendió. ¿Eh? Por 10.000 o algo así, no sé qué decía, que le vendieron. ¿Sí? Sí, decía en el mensaje. Ah, mira. Bueno, ahí está la imagen de Mía, que lastimosamente de esta persona. En una imagen se lo ve mejor, porque hay que mostrar este tipo de situaciones de personas que roban a las mascotas. Según te han entendido, esta persona ya vendió al perrito, ¿verdad? Y la persona que tiene a este perro ahora es a la que estamos pidiendo que por favor devuelva. Sí. El número de teléfono para la gente que está siguiendo este caso es el 0971-721-150. Repito, 0971-721-150. Hay recompensa. Si aparece Mía, si podemos ir a la imagen de Mía, porque le robaron en la zona de Japón y Félix Bogado, le sacaron de su residencia, es un pomerania, está recibiendo aparte un tratamiento médico, justo que Natalia estaba con nosotros, sabe que esta situación es bastante particular cuando un perro tiene tratamiento. Así que cualquier información, comunicarse por favor y ayudar a poder encontrar a esta mascota, a este perro. Porque sabemos que un perro, un gato o cualquier tipo de mascota es parte importante de la familia. Ahí está la imagen de Mía, para que puedan ver. Si lo ven, por favor, hagan el aviso, si no nuestras redes sociales, por favor. Se busca y hay recompensa. Dos situaciones, un gato y un perro. Exactamente. Bueno, seguimos con el programa. Dale. Edwin, te escuchamos. Bueno, hablemos de Tokio, porque cuando llegas a tu casa te hallás, ya que cada uno está en su mundo, pero todos juntos disfrutando al mismo tiempo en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Cada vez falta menos tiempo para el arranque del torneo local y tenés que vivir todo el fútbol contigo. Contratar el planazo de 120 megas de internet, más TV por solo 209 mil guaraníes y vivir todo el fútbol en todas tus pantallas por Tigo Sports. Todo contigo te conviene más. Bueno, yo te quiero hablar de Green Fit, que es tu aliado para estar así como querés, para tener la figura que buscas, sentite bien sobre todo y mejora tu figura con Green Fit. Green Fit es el aliado ideal para lograr esa figura que siempre soñaste, ya que reduce la grasa corporal, disminuye el apetito y mantiene tu nuevo peso. Encontra Green Fit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Green Fit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos, ahí está. Espectacular, dos cápsulas al día y listo. Bueno, vamos a la pausa, estamos súper apremiados con el tiempo, pero todavía tenemos mucho para compartir, así que quédate con nosotros. ¡Suscríbete! 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 Esa tiene que bailar, tiene que salir. Yo ya le dije a Javier, no me digas dos veces porque me tiro de un alzambódromo. Tocado, ya tengo por acá algo más que me pueda poner, Javier, contame. Siempre, siempre se encuentra algo, no te preocupes. Bueno, muy, pero muy contento, muy feliz de poder estar de nuevo entre todo este mundo que tanto amo. Y bueno, ya me encontraron acá entre materiales, entre hierros, alambres, plumas. Este es mi mundo y estoy muy feliz de poder brindar mi arte a buena encarnación en este momento, ¿no? Bueno, contanos un poquitito del trabajo justamente que realizan en los talleres, Javier. Porque siempre vemos a las chicas espléndidas con todos los trajes. Pero, ¿cómo hacen para organizar todo esto? ¿Cómo surgen las ideas de cada diseño fabuloso que vemos en el carnaval? Bueno, la verdad que lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo. Lleva a cranear, cranear con tiempo primero la idea, a ver, la inspiración, lo que se me ocurre o lo que se le ocurre a cualquier diseñador, plasmar en un papel. O bien, hay personas que solamente son talleristas, ¿no es cierto? El tallerista es el que trabaja justamente las ideas y lo plasma, lo lleva a la realidad. Y el diseñador generalmente es el que dibuja. Bueno, yo empecé siendo tallerista y después, en mi cabeza, con todas las ideas que tenía, decía, ¿cómo hago para trasladar a un...? Primero trasladaba a un dibujo para... No me quedó otra que empezar a dibujar para poder plasmar lo que quería en la realidad, ¿no es cierto? Y así que, bueno, empieza así. Empieza con un dibujo, empieza con una idea, luego un dibujo y luego cómo llevar eso a la realidad. La parte más complicada y más difícil, cómo hacer que ese dibujo sea lo más parecido o, en mi caso, tratar de que supere esa expectativa y la realidad. Así que, bueno, ahí es donde me concentro. Y yo, por ejemplo, particularmente no soy... Hoy se puede comprar de todo, todo hecho prácticamente. Yo soy partidario de crear lo que tengo en mi cabeza, detalle por detalle. A ver, todo lo que se ve plasmado en los trajes son todos justamente detalles hechos. Eso, ese detalle que nos decís. Mira, yo le preguntaba a Javier, esto por ejemplo, ¿verdad? Le preguntaba a Javier si esto ya venía armado o lo ibas armando. Y me decías que de acuerdo a cómo surgía la imaginación, ibas armando todo. Sí, de acuerdo, justamente. De acuerdo a cómo va surgiendo la imaginación, uno va creando, va encimando, va probando. A veces hago y desarmo de nuevo y vuelvo a hacer. No me gusta comprar nada hecho. Compro todo suelto y voy creando. Entonces el trabajo es original, es puramente artesanal. Me encanta y siempre voy a ir por ese lado, por la parte artesanal, original, lo que está en mi imaginación. Todo ya está inventado. Es mentira que nadie copia. Todo eso es mentira. Todos nos inspiramos en algo. Todo ya está inventado, todo está creado. Lo que uno hace es poner su invención, su idea y su estilo, ¿no es cierto? Vemos acá las bases. Si podés explicarnos un poco, Javier, lo que sería el tocado que tengo puesto. ¿Esta, por ejemplo, sería una base o cómo sería el trabajo inicial para un tocado, por ejemplo? Exactamente. Primero se agarra el herraje pelado, ¿no es cierto? Y a partir de ahí uno lo va forrando y lo va poniendo de acuerdo a lo que vos querés crear. Si vos querés crear algo sobre el alambre mismo, podés hacerlo. Y si no, ya te pones a forrar con papel, cinta de papel, con cinta de bebé, que se dice la cintita que se utiliza para también las modistas. Y después yo, en mi caso, utilizo mucha cinta de papel a veces y luego lo pinto con aerosol o con otras cosas. A veces lo forro con otro tipo de cinta que ya directamente no tengo ni qué pintar y ahí recién arranco a trabajar encima. Bueno, y ahí le vamos pegando estas formas, las piedras, las plumas. Si vemos un tocado, por ejemplo, este que estamos justamente observando, el precio aproximado de un tocado para dimensionar. Bueno, el tocado te sale tanto cuanto te sale un traje completo de carnaval. Y bueno, un tocado así como el que estás teniendo y un millón y medio aproximadamente es lo que te puede llegar a salir con materiales tranqui, ¿me entendés? O sea, nada muy por la estratosfera, pero entre un millón y dos millones seguro te sale un tocado bien trabajado. Entre mano de obra, la forma, el material y demás. Bueno, un material tranqui. ¿Cuál sería un material tranqui? Porque para nosotros todo brilla, todo es color, pero ¿cómo justamente diferencian esa calidad de los materiales también? Y hay diferentes calidades, ¿viste? Yo, por ejemplo, soy partidario de que, por supuesto que a todos nos encanta utilizar Swarovski, no, perdón, la marca lo dije. Pero yo me gusta mezclar, me gusta jugar. Hay materiales nuevos que son increíbles, que tienen un efecto que no tienen otros quizás que son de cristales. Entonces yo utilizo de todo. Utilizo cristal, utilizo acrílico, utilizo resina, utilizo de esta marca que te dije internacional, mezclo todo, juego. Y ahí está donde vos te vas y te acercás y mirás. Ahí es donde está el arte, donde se encuentra. Un buen diseñador, un buen tallerista para mí, y lo hablo desde mi lugar, es el que te puede hacer un lindo trabajo que vos mirás y que no podés creer, con cosas juntadas del piso como con cosas compradas desde Estados Unidos. Y yo combino todo. Bueno, y uno de los tocados justamente que me decías, ¿ese tocado cuánto tiempo te llevó, te llevó, Javier? Porque tiene como un degradado de colores. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un tocado como este? Bueno, este tocado me llevó aproximadamente una semana, siete días aproximadamente, porque era más grande, es del Carnaval 2020. Y realmente me llevó mucho tiempo porque era muy minucioso y tenía que poder plasmar el degradé marino de los colores del mar. Le faltan algunas cositas, ¿no es cierto? Porque ya tiene su tiempo, pero realmente me llevó mucho tiempo por el tema de los detalles, ¿no es cierto? Los detalles, de lograr el degradé, de lograr ese color marino, pero no era solamente el tocado, sino todo el traje, lograr las aletas con los tonos del mar, ¿no es cierto? Bueno, impresionante todo lo que vemos acá en el taller. Ahí tenemos las estructuras para los espaldares, los caderines, todo eso de alambre, de hierro, cosas que generan también un dolor a la hora de bailar. Yo hace como media hora tengo el tocado y ya estoy sintiendo un dolorcito de cabeza, pero es impresionante cómo las chicas logran brindar un show completo. Ahora salen espléndidas al zambódromo y nos brindan un lindo show sin saber todo lo que hay detrás. Así que Javier, impresionante el trabajo que haces. Yo ya me voy probando los zapatitos, chicos, porque me parece que Javier me convenció y voy a salir en el carnaval. Gracias Javier. Bueno, gracias a vos y saludos a todo el país. Tienen un carnaval increíble. A luchar por esto que es arte, cultura y Dios sin gracia. Y esto tiene que ser para muchos años más. Feliz de estar en Encarnación, feliz de formar parte de su carnaval. Y esto es cultura, es arte, así que a seguir apoyando. Bueno, chicos, yo creo también que voy a ir pidiendo el tocado para Pau. Pau maldice que está ahí en Estudios. Y no sé si para los muchachos también podemos conseguir algún tocadito. Tenemos todo para los muchachos armados. Viste que las vedettes salen con todo muy minuciosos. Los chicos también salen así en corriente. Al camarógrafo ya tengo algo ahí en mente para hacerle. Le digo que sí. No, acá todos bailamos, todos participamos. No sé por qué mueve la cámara de esa manera, David. Dale, David. Se tiene que animar. Eso es muy hermoso, ¿eh? Bueno, antes de cerrar, María. Gracias. Bueno, gracias, compañeros. María, te deseamos el mayor de los éxitos. La semana que viene estás empezando con el programa. Así que vamos a tener lo mejor del verano con este gran estreno en la pantalla de C9N. Así que el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, y a toda la gente que quiera enterarse de lo que es la actualidad, el verano, la playa, de lo que van a ser los carnavales 2023. No puede perderse este gran estreno a partir del día lunes. Vamos a estar de lunes a viernes a través de las pantallas de C9N y Sur TV para mostrarles todo lo mejor de este verano. Destino Verano Encarnación 2023. Tenemos muchas cosas lindas para compartir con ustedes. Así que esperamos que nos acompañen y gracias nuevamente por la oportunidad. Estamos muy felices, muy contentos y un equipo humano que está trabajando, como les dije la vez pasada, día, mañana, tarde y noche, madrugada, para poder brindarles todo lo mejor respecto al verano. Bien. Gracias, María. Felicidades por esto, por este nuevo paso. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo, como les dije, ya me pruebo el zapatito y ya me pongo a Zampar ya para el carnaval 2023. ¡Ah, me encanta! Esperamos a todos, chicos, ¿eh? 4 de febrero. Ahí será la cita. María, un besote enorme a vos, a todas las personas que te acompañaron en este enlace. Bueno, tenemos que ir a la pausa rápidamente. A la vuelta de la pausa tenemos que hablar de un tema muy, pero muy importante. El tema de la depresión, cómo afecta. Es una situación que lastimosamente muchísimas personas empezaron a vivir de una manera más aguda tras la pandemia. Vamos a estar con una psicóloga hablando de esto en el próximo bloque y también tenemos la cocina. Exactamente, así que quédate con nosotros rapidito. A la pausa y ya venimos. El tiempo inestable, bueno, y va a ser una constante en la jornada de hoy viernes y también mañana sábado, recién el domingo va a mejorar la condición climática, al menos aquí en Asunción. Bueno, lo que estamos adelantando, Pau, un contacto muy, pero muy importante. Tenemos que hablar de esta situación que a nivel mundial está afectando a muchísimas personas. Exactamente, estamos hablando de la depresión, sí, que se incrementó un montón, sobre todo después de la pandemia. Yo creo que de un tiempo hasta el 2020 ya se estaba hablando de mayor manera, digamos, de esto. Pero sobre todo cuando llegó la pandemia y en diferentes rangos de edades es como que se incrementó. Hemos tenido un montón de repercusiones también con esto. Después cuando volvimos nuevamente a la normalidad, digamos, hasta en los colegios se sentía esa depresión y todo lo que generó el encierro, ¿verdad? Así que, bueno, es momento de hablar también y tomar un poquito de importancia en mayor medida, digamos, a este tema de la depresión que tanto afecta a todas las edades. Y es la primera causa mundial de discapacidad. Según el informe de la OMS, Pau, tanto la depresión como la ansiedad aumentó más del 25% en el primer año de la pandemia. Sin embargo, solo un tercio de quienes la padecen reciben cuidados de salud mental formales. Por eso decimos que es muy necesario seguir tratamientos y, por supuesto, realizar las consultas como la que tenemos a continuación, Pau. Exactamente. Vamos a hacer entonces un Zoom con la psicóloga Alejandrina Manzur, que ya está con nosotros para hablar en mayor profundidad de todo esto que tiene que ver con la depresión. Hola, nuestra psicóloga licenciada. ¿Cómo estamos? Gracias por atendernos, Alejandrina. Muy bien y vos. Súper bien, Alejandra. Gracias por invitarme en este espacio que, bueno, es tan importante que la gente pueda conocer sobre este trastorno, ya que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial en nuestro país también. Y, bueno, nos afecta enormemente en nuestra capacidad de disfrutar de la vida y en nuestra capacidad productiva. Y, aparte, es como que la gente minimiza el tema de la depresión y te dicen, y bueno, y ya está, y salí nomás, y andá nomás de vacaciones, y ponételo más feliz, y valorá nomás lo que tenés. Pero no es tanto así. Es un problema que va mucho más allá del, haciéndomás tal cosa, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que pasa adentro emocionalmente, psicológicamente también, doctora. Totalmente. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión. Gente confunde, tipo, estoy deprimida por un evento que nos pasó y en realidad lo que estamos sintiendo es la emoción de tristeza, que es natural que aparezca ante eventos que puedan ser incómodos, desagradables, ante ciertas pérdidas, de duelo de repente. Hay que entender que la depresión es una enfermedad, es un trastorno que discapacita. Entonces, hay una diferencia muy grande en la manera de cómo abordar las cosas. Sí, cuando uno está triste puede hacer cosas para mejorar el estado de ánimo, pero la depresión es una enfermedad que genera discapacidad. Entonces, en ese sentido, el abordaje, el tratamiento y lo que tenemos que hacer es completamente diferente. ¿Por qué? Porque primero que nada perdemos nuestra capacidad de vincularnos con otras personas, nuestra capacidad productiva y además también puede conducir al suicidio y sabemos que las tasas se han disparado en los últimos años de manera exponencial. Doctora, y esto encima no es visible, no es como una enfermedad que uno puede ver físicamente de repente, que puede, tiene síntomas o cosas. Si es como más interno y uno lo va trabajando psicológicamente, parece. ¿Cómo uno puede ver que una persona tiene depresión y no tristeza momentánea por algún hecho o nada más? Primero que nada, luego vamos a ver como síntomas que pueden ser emocionales, podemos ver apatía, irritabilidad, personas que están tristes, acostadas mucho tiempo, sin ganas de hacer cosas que antes les gustaban, hay como un cambio de conducta entre una y otra cosa. De conducta. Les cuesta más hacer actividades de las que antes disfrutaba, les cuesta llevar una vida de repente funcional laboralmente o con la familia, hay personas que incluso les cuesta lavar los platos durante el día, por ejemplo, por actividades mínimas. Entonces, las personas te dicen, lo que pasa es que vos no ponés desde tu parte, todo depende de vos, estás haciendo algo grande que no tiene que ver contigo, porque es como nadie en la depresión no se ve un brazo roto, no se ve una mano rota, entonces es como que parece que no es una enfermedad. Cuando en realidad esta enfermedad es la que no le permite a la persona que pueda hacer las cosas que las demás personas sin un trastorno mental puedan hacer. Uno lo toma de repente como que, ay, qué negativo que estás, porque todo lo ve de un ángulo muy oscuro, digamos, ¿verdad? Ese podría ser también un indicio. Y aparte, pasa en todas las edades, ¿verdad? Ahora cuando se trata de niños o de personas muy jóvenes, uno de repente cree que está formando su carácter nomás o que es cierta etapa. No, pero la adolescencia nomás es, ¿verdad? Y realmente hay que estar muy pendientes porque puede ser una depresión. Incluso vimos en esta etapa de la pandemia que las tasas de depresión en niños se han disparado terriblemente. No es solamente una cuestión de adultos y no solamente de adultos mayores. Sabemos que en niños también se han disparado y vemos síntomas en los niños. Vamos a ver cuestiones más como cambios en el patrón alimentario, como que tienen o menos hambre o comen todo el día, o que duermen más o duermen menos. Hay mucho más irritabilidad, como que nada no les gusta, ¿verdad? Y esto se presentó bastante. Y también sabemos que la depresión se presenta en un 50% más en las mujeres y también que esta es una enfermedad que es genética. La posibilidad de padecer un cuadro depresivo aumenta si uno tiene un familiar también con historial de depresión. O sea, una cuestión orgánica, genética, ciertamente a lo mejor hasta hoy no se puede plantear como, bueno, acá se encuentra la depresión, la depresión se da porque en realidad sabemos que la depresión es una combinación de diversos factores hormonales, genéticos, ambientales, las personas que han atravesado situaciones muy dolorosas, personas que han atravesado eventos traumáticos, abusos, violaciones, o incluso este tipo de situaciones donde en la casa se vive constantemente pequeñas situaciones de violencia diaria, genera un patrón de depresión también en las personas. O sea, es como una combinación de factores que hace que las personas tengan depresión, ¿verdad? Y que generalmente cuesta de administrar. Y aparte es una enfermedad que lleva también su tiempo al recuperarse. Y para ir cerrando también, doctora, ¿uno se recupera de la depresión? O sea, ¿puede curarse de la depresión o aprende a convivir y llevarlo de la mejor manera su cuadro, digamos? Hay diferentes tipos de depresiones, ¿sí? Es muy importante destacar que no todas las depresiones son iguales. Pueden haber depresiones bipolares, pueden haber depresiones postparto, depresiones mayores. Lo importante es que existe tratamiento, que tenemos que empezar a hablar de la medicación. Hay mucha gente que no se quiere medicar porque te dicen, no quiero defender un fármaco. Cuando el fármaco psicotrópico es exactamente igual que tu pastillita que tomas para tu hipertensión o la pastillita que tomas para tu dolor de cabeza. O sea, necesitamos hablar de que los psicofármacos son importantes, de que tienen que tener un tratamiento formal. Y por sobre todo, que si yo tengo un familiar con un trastorno que yo no estoy viendo, que está con un ánimo de caído, que le veo en la cama, que no está queriendo hacer cosas, que no está pudiendo sostener, que tratemos de escuchar realmente, de decir, yo estoy acá para vos, vení, háblame. Yo estoy acá, pero con una escucha activa, no desde una postura de, no, tenés que estar bien, todo depende de vos, tenés que salir adelante, poner de tu parte, sino de el, contame qué te pasa, decime cómo te puedo ayudar. O si la persona está en una postura en la que no nos habla, porque muchas veces me preguntan, ¿qué hago si no me habla? A veces, una postura muy validante para alguien que está deprimida y que ni siquiera te puede hablar, sentarte a su lado a tomar un tereré sin decir una palabra, es lo suficientemente validante, como para que esa persona se pueda sentir mejor. Estar a disposición de la necesidad de la persona realmente. Decirle que le entendemos, que le apoyamos, que vamos a ayudarle a conseguir un tratamiento, que sea un tratamiento formal con un psicólogo, con un psiquiatra, no interrumpir la medicación que fue indicado por el profesional, apoyar el tratamiento realmente de las personas que sufren con depresión, es la clave, porque muchas veces los familiares son los primeros que dicen, no, no vayas a tomar tal medicación, yo le tengo miedo porque me va a pasar algo, que en realidad no, las medicaciones hoy están dadas bajo un estricto control de los profesionales, se llevan a cabo por un tiempo determinado y pueden mejorar la calidad de vida de la persona y de las personas que viven con esa persona, porque cuando un familiar sufre, todo el contexto sufre. Es así, bueno, hay muchísimo por qué hablar, todavía tenemos muchísimas preguntas, pero tenemos que ir cerrando el programa, así que queríamos hablar hoy, que es justamente el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, queríamos hablar con vos, licenciada, así que un aplauso y gracias, licenciada Alejandrina Mansur, por estar con nosotros y hablar de este tema tan, pero tan importante, sobre todo el día de hoy, pero siempre hay que tener en cuenta este punto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Sí, ya estamos en horario. No hay 18. Vení para ya, estorrer. Bueno. ¿Se pueden? Por favor, peleate con el queso. No, yo, yo, yo. Peleate con el queso. ¡Ah! ¿Así? Así como lo hiciste alguna vez con la cigarrota. No, 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 no. Agarrar el queso y no agarrar la papa. ¿Por qué le tocaste el queso? Justo la barra, toma este. Yo no puedo hacer sed, tengo. ¿Así? Tengo tanta sed. Está caliente, está caliente. Me voy a hacer pelota. Bueno, cuando pueden todos. Gracias, Paola. Si no querés que coma paola, me echamos. Si no hay que tomar, que haga dieta. Ah, hijei. Bueno, vamos a probarla. Bueno, ahí está aquí, disfruta. La papa caliente es una de las cosas más complicadas en la boca. Toma. Tenga cuidado. Yo tengo una sedión. No lo vas a lograr. Bueno, muchas gracias por elegirnos. Yo voy despidiendo el programa. No sé quién viene, pero chicos, yo de lunes no estoy en una semana. Una semanita me tomo. Feliz vacaciones. Gracias, gracias. Sí, una semana. Hoy tengo que pedir permiso.